De mañana Buenos días para todos Julio, buenos días Buenos días, amado, buenos días Gracias a Telenor, Canal 10 Que estamos para todo el mundo Un abrazo grande A cada dominicano y dominicana Donde quiera se encuentre Desde mañana, los queremos mucho Y queremos que partan coquito Ahora en Navidad, en paz Hoy no amaneció lloviendo Por suerte, pero amaneció como más frío que ayer Sí, está un poco más frío Claro, ayer llovió y estaba menos frío Y hoy no llovió y está más frío Porque hay un sistema frontal Que es frío Y está produciendo eso Ese sistema de la porra que siempre está frontal Tú sabes que se forman Más de 30 sistemas Frontal Pero al mes En este mes Ah, pero claro En el mes Es increíble Porque eso es Todos los vientos Que vienen Del polo norte Que traen Por el Atlántico Norte Son arrastrados Hasta Hasta la zona Nuestra Ve acá Hablando así como lo loco Como Dentro de cuánto tiempo ¿Cuál sería el plazo Para que se cumpla la profecía Del presidente De que nosotros vamos a desaparecer Pero el cambio climático Esos son Porque ayer Él se puso Eterico Esos son tremendismos Aprovechando Dios santo Aprovechando La falta de escolaridad Del pueblo dominicano Este país Y lo que antes era una panacea Ahora hay que venderlo No, no, no Hizo su planta cabón Y todas sus cosas Y ahora Antes de vender Está inaugurando un gaseoducto Y ahora Diciendo que la contaminación Va a acabar con el país Ahora eso es lo mejor del mundo Ahora Después que hicimos la planta Hay que venderla Sí Y entonces Óyeme Óyeme Se le da facilidad De grado a grado Sin licitación A las que quieran reconvertir Hagas Que eso está bien Lo que no está bien Es la forma Como se hace Claro que sí No debía hacerse entonces Si se iba a llegar a eso Para luego Es que eso Eso desde el principio Fue una metida de pata doble Fue simplemente Una aberración Yo pienso que fue Más negocio Que metida de pata Un mal negocio Un negocio pensado Un negocio pensado Para el pueblo dominicano Un mal negocio Para ello Para ello Un buen negocio Tú estás pensando en eso De pueblo Adiós Bueno La pregunta del día Mis amigos Confía usted En que la justicia dominicana ¿Aplicará la ley Contra implicados En casos Odebrecht? Bueno Pero eso se ha dicho tanto Esa pregunta Es como media capitula Ya Ya ese juicio Ni concita Interés Inclusive Ya ni sirve Para novela Sí Bueno Es un culebrón ya Bueno Eso no sirve Ni para novela Vamos a ver Hoy las efemérides De hoy Un día Un día como hoy En el año 1962 El padre Láutico García Admite Amigo de Juan Bosch Admite En un programa De televisión Y radio Frente al líder Del PRD Juan Bosch Que este No era marxista Leninista Pero como quiera Lo derrocaron Luego de discutir El tema Durante más de tres horas En 1995 El presidente Balaguer Promulga la ley 1795 Mediante la cual Se elimina El secreto bancario Y se permiten Los allanamientos De día Y de noche En cualquier lugar Con una orden judicial Perdón Amado En esa entrevista Con Láutico García Ahí fue que Juan Bosch dijo Yo no creo En el Dios De los ricos No Yo no creo En el Dios De los saqueadores Ese fue cuando Que lo sacaron De contexto Y lo hicieron Y trataron De hacerle daño En la campaña Del 90 Ah ok Y dijo Si ese es el Dios En que cree Balaguer Y Peña Gómez Entonces yo no creo En ese Dios Y ahí fue que Le cogieron Esa parte Y la editaron De contexto Exactamente Bueno En 1997 Oye Esto fue Una nueva especie De palmera Bautizada Con el nombre De Cocotinats Boschiana En honor A Juan Bosch En Samaná En el 97 Si Cocotinats Boschiana Hay una palmera Que es endémica De ahí De Samaná Que no la hay En otros lugares Ok Y eso tiene Una explicación Porque Samaná Era una isla Todavía cuando llega Colón aquí Por el estrecho De la bahía Escocesa En esa área Ahí De Gran Estero Era navegable Estaba dividido Así es Lo que es el cartel ahora Exacto En el 2004 Un día como hoy En el 2004 Es apresado En el kilómetro 15 De la autopista Duarte El teniente coronel De la policía nacional Lidio Arturo Nín Terrero En un camión Que transportaba 1.387 kilos De cocaína Tras lo cual Es también detenido El ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo Al que acusaban De ser cabecilla De una red De narcotraficantes Eso fue un escándalo Nacional Eso fue un escándalo Una de las cosas Más grandes Que hubo aquí Y después finalmente Mira el resultado Lo que pasó Y no solamente eso Ahí anda él acusando A un ex Sí Después fue usado Por el gobierno Para Después fue Una pieza clave Increíble Una cosa de Bueno Señores Esto es de mañana Buenos días Francis Buenos días amado ¿Cómo estás? Mi equipo Buenos días Amables televidentes Francis Rodríguez Agradecido de Dios Por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Bien ¿Cómo no? Fulvio El clima Vamos a ver Cómo anda la cosa Que no llovió hoy Y tú sabes Que eso de 1.300 kilos Tú sabes lo que pasó Lo que agarran en Galicia En España Un mini submarino Con 3.000 kilos Y tuvo que navegar 9.000 kilómetros Por la parte de ríos Del Amazonas Casi 3.000 Después 6.000 Hasta llegar a España Algo extraordinario La cantidad de tecnología Que eso implica Y lo que ellos pasaron Porque está narrado Que se puede hacer Un episodio De una novela No No, pero ya se había Figurado en la película Del Capo Que se tomó Hace más de 10 años O sea Esa forma de trabajar De esa magnitud Y esa distancia Ah no, con la cantidad No, claro Claro Es extraordinario Bien El clima De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Para el día de hoy Vamos a tener La incidencia De un sistema frontal Que está casi estacionario Frente a nuestras costas Atlánticas En Aquí En República Dominicana Este Frente frío Va a estar Me empecé a reír Porque un Un hermano Y amigo Me manda un mensaje De que le queda bien Esaquito crema Este Frente frío Va a empezar a generar Temperaturas más agradables Pero también Campos nubosos Que van a seguir incidiendo En toda la región Noreste Sureste En el En el Gran Valle del Cibao Cordillera Central Y la parte nordeste También No como ayer Tanto Pero si Los vientos del este Siguen incidiendo También Y están arrastrando Estos campos Que pueden producir Aguaceros débiles Así De estos aguaceros Que vienen Y luego Vienen más moderados A veces fuerte Las condiciones Para hoy Para mañana Ya el sábado Que viene Retirándose El frente frío Lo que Nos llama Que nos preparemos Nos abriguemos bien Para evitar Gripes Y cosas de esas El sol Se empieza a ver En el horizonte A las 7 y 8 Y se Oculta De la vista De los mortales Sócrates A las 6 y 7 De la tarde Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir Por el día de hoy Bien Como no Gracias a Fulvio Por las informaciones Del clima En la costa Tenemos las mismas condiciones Bien Los vientos Tienen oleaje fuerte No hay que salir No hay que salir Con paraguas Sería prudente Por si acaso Como decía Aquel famoso Meteorólogo Llamado Melgarejo ¿Se acuerdan Del personaje Que hacía Predic Entonces lleva Su paraguas Por si acaso Lluvia torrencial Bueno En los lugares Donde llueva Torrencialmente Habrá lluvia Se produzcan Se produzcan Donde se produzcan No Era seco Estaba muy bien Porque antes La Oficina Nacional De Metrología No tenía Las herramientas Para hacerlo Tan eficiente Como ahora Y era muy errático Exacto Cuando decía Va a llover La gente decía No hombre Vete a pie Si quieres Que no hay problema Buenos días Carolina Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Buenos días A todo el pueblo Que dice la brillante Y dorada Carolina Bueno Escuchando a Fulvio Que va a llover Y eso No no Él dijo que no Que no iba a llover hoy Escuché hablar de paraguas Pero no Yo decía Entonces no hay que salir Hay que salir sin paraguas No por si acaso Bueno Ahí vamos Bueno Que pase Bueno mis amigos Miren Déjenme agotar mi turno hoy Con este tema Ayer En las horas de la tarde Parece ser que fue Comenzando la tarde La Suprema Corte de Justicia Dicta una decisión Toma una decisión En la cual Se declara incompetente Para conocer El caso de Odebrecht En relación A casi la mayoría De los implicados Que quedan En dicho caso A excepción De el senador Tommy Galán A excepción Del senador Tommy Galán Que si Deberá ser conocido Ese caso Por la Suprema Corte De Justicia Y el juez supremo Fue comandante De la campaña De Tommy Galán El presidente De la Suprema Interesante Todos los otros Perderán Su O perdieron La condición De tener El privilegio De jurisdicción Que era precisamente Arrastrado Por la condición De Tommy Galán Eso se le dijo A ellos A los jueces Yo pienso que Yo pienso que Hay que hacer Un análisis jurídico En el sentido Siguiente Primero El privilegio De jurisdicción No es un privilegio Es una gran desgracia Es un desprivilegio Porque la idea es Que te juzgue Una entidad Que Juzga En última instancia Entonces tú No tienes opción La apelación Te la hace el pleno Pero el pleno Es algo Que ni siquiera Una jurisdicción es De hecho La condición De privilegio De jurisdicción Viola el principio Del juez natural Porque El principio Del juez natural Es un principio Penal Que está Considerado Como O está considerado Del punto de vista De que Cada 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 asunto Tiene un juez Particular Especializado Que la idea Es que te juzgue Un juez Con condiciones Con capacidad Con conocimiento Con relación Estrecha Con el tema Que va a tratar No cualquier juez Entonces Ese es un principio Denominado Juez natural Y ahí se violenta Ese principio Porque la suprema No está para eso Realmente la suprema No se hace Para juzgar Lo fáctico No se hace Para juzgar Los hechos La suprema Lo que tiene Lo que tiene que Mantener Es la estructura Del derecho Nacional A través De sus decisiones Que luego Se recopilan Y se llaman Juriprudencia Que algunos jueces La siguen Otros no Pero bueno Eso es lo que Hace la suprema Entonces Viola ese principio Pero también Te crea un problema Porque por ejemplo Si una persona Es llevada A los tribunales Tiene un juez De la instrucción Que instruye Su proceso O que vigila La instrucción Del proceso Realmente Porque la instrucción En si la hace El ministerio público Y ese Esa instrucción Durante esa instrucción Tiene un juez De garantía Un juez Que le garantiza Una serie de cosas Incluso Tu puedes proponer Diligencia Que no se puede hacer En la suprema Porque hay un juez De la instrucción Que se designa Con la intención De tratar De que ese juez De complementar eso Que no se tiene Exactamente No se tiene Pero es tratando De implementar Para que el proceso Sea lo más adecuado Posible Pero no se cumple No se da Por muchísimas razones Entonces Esa es la primera Desventaja Segundo Tu puedes recurrir Y a quien tu vas A recurrir Si tu estas apoderado De la suprema Al pleno Y que va a pasar Que cuando tu recurres Al pleno Por ejemplo Una decisión Que no te conviene Digamos Un envío a juicio A donde tu lo vas A recurrir Al pleno Cuando llega La parte del fondo Al pleno Ya el pleno Está en total Conocimiento De todo lo que hay Y ya tiene Una decisión tomada O sea Es un desprivilegio En realidad Yo pienso Y yo entiendo Que Una de las cosas Que yo Yo le proponía A un amigo Que Que tenía Todavía rango De De ser Eh Era funcionario Y yo Y yo le decía Debió ser Llevado A los tribunales Entonces yo le proponía Vamos Renuncias Al privilegio Yo entiendo Que una En ese momento Entendía Que una persona Que tiene privilegio De jurisdicción Por su condición De funcionario Eh Puede renunciar A él Porque de los privilegios Se puede renunciar Ahora Eso implica Una discusión Una discusión Teórica Que va a llegar Quien sabe Lo lejos Que va a llegar Lo más prudente Es entonces Renunciar a la función Para que se te vaya El privilegio Con tu discusión Eso quizás Es la solución Más factible Pero Implica Tener tú Que abandonar Una función Que quizás Tú no querías Abandonar No y de hecho Se supone Que tú tienes Un principio De inocencia Que se te va A evaluar Y es posible Que Que en un juicio Tú demuestres Tu inocencia Y no necesariamente Se te tenga que Es decir Condenar Con antilación Eso es una condena Anticipada Anticipada Eso Que Que tú te Autocondene Pero como Que tú te autoincrimine No tampoco Te lo permite La misma ley Pero Que tú renuncies No Eso no es un Que autoincriminarse Es una estrategia De defensa Eso no tiene nada Que ver con eso Bueno pues Hay implicaciones No No Lo que pasa Que Frasi quizás Lo ve Desde el punto de vista De que si renunció Es porque tiene Que ya Ya deja En lo moral En lo moral Aquí Óyeme Que no es distinto Que eso es derecho Es que el privilegio De jurisdicción Se establece Para el funcionario Para el cargo No necesariamente Para el funcionario Y además Que funcionó Durante más de 50 años Asunto de privilegio De jurisdicción Y lo que se buscaba Con el privilegio De jurisdicción Era evitar Fallos contradictorios Y una agilización De los procesos Fue una jurisprudencia Que se mantuvo Pacífica ¿Qué es lo que pasa ahora? Quizás Por la influencia Que tiene El tribunal Constitucional Y la modificación Constitucional Que se hizo En el año 2010 La Suprema Corte De Justicia Como lo puede hacer Válidamente Cambió su criterio Y yo pienso Que uno de los Aspectos importantes Que tiene la decisión Que dio la Suprema Corte De Justicia Es que revalidó La condición De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Como vinculante En la interpretación De la convención Que ya En la sentencia Que dio ayer La Suprema Corte De Justicia La Suprema Corte De Justicia Dice Que las interpretaciones Que hace La Corte Interamericana De Derechos Humanos Sobre Los pactos Que tratan Sobre Derechos Humanos Son vinculantes Para la República Dominicana Una situación Que había sido Puesta en entredicho Por el Tribunal Constitucional Y pienso Que esa Parte es importante Hay Cuatro votos Disidentes Con relación A este tema De lo que se trata Fue que Tuviste Cuales son los votos Claro Está el presidente Y el primer Cosa de la Cámara Penal De lo que se trata Con este voto Es Que la mayor parte De las personas Que no tienen El privilegio de jurisdicción Van a ir A la Primera Cámara Penal Para que ella A la Cámara Penal Para que ella Decine un tribunal Colegiado Y la Suprema Retuvo La competencia Para jugar A Tomigalán Pero no Como pleno Sino Como segunda sala Segunda sala Porque la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia Donde está contemplada La Cámara Penal Entonces ¿Por qué se tomó Esa decisión? Porque En el año 2004 La Corte Interamericana De Derechos Humanos Ahí está Pérez Goy Pérez Goy Ahí está No, está en la tercera Está en la tercera En el año 2004 La Corte Interamericana De Derechos Humanos Conoció el caso De Mauricio Herrera Ulloa Contra Costa Rica En la cual Mauricio Herrera Ulloa Fue condenado Por difamación E injuria Y Apoderó La Corte Interamericana De Derechos Humanos Alegando Que él no tuvo Derecho A El recurso Que Prevé El artículo 8 Numeral 2 Letra H De la Convención Americana De Derechos Humanos Este recurso Manda A que sea conocido Por un juez diferente De que conoció El primer grado Entonces Eso fue lo que Dijo la Suprema Corte De Justicia Ayer Si nosotros Como pleno Conocemos De este proceso Hacia donde Se va a recurrir No podemos Nosotros recurrirlo Y con relación A las personas Que apartó Del proceso Dijo que no hay Ningún Tecto Constitucional Que prevea Que las personas Civiles Comunes No tienen derecho A ser juzgados Por esta jurisdicción Privilegiada En principio A mi me parece Que fue una buena sentencia La podemos analizar Posteriormente Pero Tiene bastante ponderación Se hacen A Acopio De La Suriprudencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos De la Convención Americana Lo más importante Del comentario Es Llevar a la gente A la idea De qué es lo que está pasando Porque Ahorita va a aparecer Mucha gente Diciendo que Esa decisión Es una decisión Para que el caso De Abre se cuña Para que Tú entiendes Es orientar Pero he escuchado abogados En esa línea También he escuchado abogados No, no, no Yo pienso que es una sentencia Correcta ¿Por qué? Porque es que están De por medio Los derechos De los participantes En ese juicio De los imputados En ese juicio Independientemente De que una persona Sea culpable o no De un hecho Que en principio No lo es Porque la ley Le permite Esa condición De inocencia previa Pues Indudablemente Que tiene derecho Y si nosotros Hemos hecho una nación Basada en el derecho Es para cumplirlo Entonces Tener a alguien Que no tiene la condición De funcionario Que no es juez Que no es ministerio Que no es nada En esa condición De ser sometido A un proceso En el cual Limita su derecho Es una violación A la constitución Y a los derechos Fundamentales De cada quien Por ende Esa sentencia Equilibra El único problema Que le veo Es el asunto De la posibilidad De sentencias Contradictorias Pueden haber contradicciones Ese es el gran problema Que se presenta Pero Desde el otro punto De vista Yo la pienso Correcta Y como dice Sócrates Yo no he leído La sentencia a fondo Pero como dice Sócrates Tiene ponderaciones Interesantes Que sería bueno Verlas En su justa dimensión Le van a dar En 28 de enero En extenso Porque quizás Creo que se dio Fue Exacto La parte Dispositiva Bueno Vamos a ver El mensaje De la casa De los salones Señores Nos vemos en breve No se vayan Bueno mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Aquí en su programa De mañana Vamos a ver Buenos días Tony Vamos a ver Como andan las cosas En el mundo deportivo Buenos días Tony Buenos días Amado Buenos días A todo el equipo Desde mañana Un placer Estar con ustedes Una vez más Acá en la mejor Propuesta matutina Que tenemos En todo el nordeste Y en todo el país Y el mundo Pero bien Iniciando Con una noticia Muy positiva Para los franco macorizanos El equipo De los piratas De Pexburg Pues firmó Al joven Franco macorizano Rayson Santos Este muchacho Que cumple ahora Dieciocho años Recibió la firma Del conjunto De los piratas Ahí está su familia Junto a él Nuestro amigo El profesor Jesús Santos Y sus hermanos También Su madre Le acompaña A este jovencito Que el equipo De los piratas De Pexburg Es un lanzador Derecho Con bastante estatura Este joven Y sobre todo Que esperemos Que pueda desarrollar Su potencial Lo importante Es que pudo Entrar Dentro de esta organización Y que pueda Pues Seguir desarrollando Su potencial Le auguramos Muchos éxitos A este Joven Rayson Santos Hijo de nuestro amigo Y hermano El profesor Jesús Santos Así es que Vamos a esperar Lo mejor de él Y que En unos años Cuando de él Salto ya Al profesionalismo Pueda Vérsele jugando Por acá Por la pelota invernal De la República Dominicana No importa Con el equipo Que sea Con el equipo Que lo escoja Quisiéramos Que fuera El equipo De los gigantes Obviamente Por Por ser El conjunto Nuestro Pero Vamos a desearle Todo el éxito A este joven Que empieza A trillar Un gran camino Hacia las Grandes ligas En otra Información De grandes ligas Avisail García El jugador Venezolano Pasó a firmar Un contrato Con el equipo De los cerveceros De Milwaukee Por dos años El acuerdo Contempla una opción Para el 2021 Este jugador Que inició Su carrera Con el equipo De los medias Blancas De Chicago Luego Lo vimos Con el equipo De los rey De Tampa Pues Se inscribe Ahora Con el conjunto De los cerveceros De Milwaukee Y esperamos Que pueda Sacarle mucho fruto Este Gran jugador Que Tiene un bajo Perfil Pero Es uno de los jugadores Que resuelve Puede conectar Entre 25 y 30 Cuadrangulares Por temporada Avisail García Y Una información Suelta A nivel De grandes ligas El equipo De los Dodgers Que tiene En la mira A Francisco Lindor El campo corto Boricua Y también El equipo De los padres De San Diego Yo entiendo De que el equipo De San Diego Se está arriesgando Un poco Al contratar A un short store De la estirpe De Francisco Lindor Cuando ya cuentan Con un Fernando Tatis Jr Que tiene Todo un futuro Por delante Dentro de esta Organización Y obviamente Firmar A ese campo corto Boricua Le va a salir Por mucho dinero A ellos Que yo entiendo Que pueden invertirlo En la contratación De dos lanzadores Que si le hacen falta A esa rotación Del equipo De los padres De San Diego Pasando a la pelota Invernal dominicana Las ágilas Ibaeñas Celebraron su pase A la serie Semifinal De semifondo Con ese partido Que ellos ganaron En San Pedro Antes de anoche Lo que sucede Es que las imágenes No la teníamos Porque fue algo Que se celebró Dentro del Clubhouse Ahí ven ustedes La celebración A Ronny Rodríguez Conocido como El Felino de Mao Y entonces Carlos Gómez Este Veterano Aufil Tuvo algunas palabras Para sus compañeros Así es que vamos a ver Si tenemos El momento De las palabras De Carlos Gómez En todo el tiempo Que yo tengo Con un profesional Nunca he visto Un equipo tan unido Nunca he visto Tanta Tanta Integridad Aquí nadie es novato Aquí nadie es veterano Aquí todos somos iguales Y eso es lo que hace Este equipo especial Ya digo el primer paso Ahora que viene El flow De los Ibaeños Porque nosotros Somos finales Vieron ustedes Ya Lo que fueron Las palabras De Carlos Gómez Y luego La celebración Total De este equipo Que Ya marcó Su pase Al todos Contra todos El round Robin Y hablando De pelota En el día de ayer Pues La jornada Finalizó Con los encuentros Ya que Se pautaron De forma regular Quedan hoy Los partidos Reasignados Pero ayer Se le puso fin Donde el equipo De los gigantes En la capital dominicana Derrotó dos por una Al conjunto del escogido En ese encuentro Ganó Carlos Ramírez Perdió Carlos Pimentel A las 7.30 de la noche El equipo de Leones del escogido Visita A los toros del este Son Los encuentros Pautados Para esta noche Hoy 18 de diciembre 2019 Señores Hasta el momento Es todo lo que tenemos Muchísimas gracias Por permitirme Llegar a los hogares De todo el nordeste Gracias a ti Tony Por las informaciones Señores Nosotros seguimos Con más contenido De mañana Muy bien Vamos a presentarles A ustedes Y decirles Que a la hora De comprar Tus medicamentos La farmacia San Miguel Es el lugar Que tienes que visitar Vamos a ver Que nos tiene El whatsapp A ver que dicen Nuestros Amigos Que están En sus casas Que están En diferentes partes Iniciamos Con Awilda Dice En relación A la pregunta Del día Ponemos la pregunta Del día Que dice Confía usted En que la justicia Dominicana Aplicará La ley Contra implicados En caso Odebrecht Vamos a ver Que dice Awilda Iniciamos con ella Dice ella Bueno Si descubren Vida en Saturno Se eliminan Los depósitos Plásticos De los Océano Pero no entiendo Ella es una comparativa Ella es una comparativa Bueno Ariel Arias Dice que no Jesús Vargas Dice no Eso es un circo Gerald Rodríguez Dice vamos a ver Buenos días amigos Quiero Por mi parte De una manera cortesa Invitarles A todos A la gran fiesta Que por más de 15 años Realizo en mi barrio El Capacito A partir del 19 Eso es Hoy Mañana A las 7 de la noche Gracias Gerald Por la invitación Continuamos con Yasmerlin Dice Buen día Es para informarle Que el cable En la comunidad De La Joya No hay O sea Parece que hay dificultad Con el cable Allá Que tengan un buen día Gracias Yasmerlin Por informarnos Adalgisa Reynoso Dice Buenos días La Junta de Vecinos Del Insanche Duarte Les informa A todos los moradores Que mañana A las 9 de la mañana Será inaugurado El centro Comunal Muy bien Allá Al Insanche Duarte Rudy desde Los Rieles Dice no Lamentablemente Nuestra justicia Está permeada Por la política A cuyos Van a juzgar Entonces Cómo creer Cientos de millones De dólares perdidos Y nadie fue Esto es increíble Dice Danny Díaz No lo creo Ahí está El contacto Con los amigos Televiden Bueno mis amigos Vámonos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Esto es de mañana Bien mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Aquí en su programa De mañana Como siempre Como cada día Desde las 7 Hasta las 10 Llevándoles noticias Informaciones Análisis Comentarios La pregunta del día ¿Usted confía En que la justicia Dominicana Aplicará la ley Contra implicados En caso Odebrecht? ¿Qué dice El público? ¿Qué dice la mesa? Bueno En Budapé ¿Cómo es? ¿Dónde está el procurador? La banca pierde Y se ríe Decían ¿Dónde está el procurador? En los países árabes En los piratos árabes Ya él dio el veredicto De que se han condenado Unos 19 funcionarios Que se está atacando La corrupción Y la impunidad Imagínate Dijo por allá Imagínate Ayer lo ponían Como el chiste del día Y un Un individuo Que aquí ha tenido Un papel En un libreto importante De la vida jurídica del país Yo no lo entiendo Pero la verdad es que En Emiratos Árabes ¿Qué relación tenemos nosotros? Ni siquiera el El derecho es igual allí Tienen una serie de costumbres Y de cosas Que rigen la El comportamiento del ser humano Derecho musulmán Correcto Pero allá es que está La señorita Ingrid Ingrid está allá Bueno Ahí se escucha la música Señores Ahí está la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir ¿Qué nos trae? Hola que tal Buenos días Buenos días Vladimir ¿Cómo le amanece? Dicen en el campo Bien 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 Esas son frases típicas del campo La gente siempre a lo lejos Se saludan Y dicen ¿Cómo le amanece? Es algo bonito Comadre y el cafecito Compadre y el cafecito Guau Qué lindo Qué cosa más linda Y llegaba Llegaba el tipo Vendiendo pan En una funda De tela Guau Que decía Harina primavera Vendiendo Doctor Usted se fue para el tiempo Pero suyo No, no Pero Ahora usted se acuerda De eso ¿De? Iba casa por casa El panadero Vendiendo el pan ¿En una funda De qué doctor? En una funda De esa De tela De harina Guau Que era de harina Porque antes la harina No venía en saco de papel Ni de Si no en tela Si no venía en una funda De tela En un saco de tela Guau La gente lo cogía luego Para hacer ropa Se reciclaba ¿Cómo se llamaba eso? Le decían Le decían un nombre A ese tipo de ropa Sí, sí, sí De Macario Sí, algo así Recordar es vivir Doctor Sí, señor Un pan rosita Y los demás ¿Cómo están por ahí Francis? ¿Eh? ¿Y Francis? Aquí presente Adiós las gracias Adiós las gracias Francis Sí, qué bueno Carolina Bien, aquí Por escucharte Hola, dime Hola, Carolina ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Qué bueno Fulvio Aquí estoy, hermano Desesperado Por escuchar tus noticias Y Sócrates No vino hoy Que se quede para allá Entonces Sí Saludo para Sócrates Miren Vamos inmediatamente En el ámbito internacional Señores Trump Trump Acusa A jefa demócrata De minar De minar la democracia De los Estados Unidos Con juicio político El presidente de Estados Unidos Donald Trump Acusó a la líder De la De los demócratas En el Congreso De minar La democracia Del país Con el proceso De juicio político En su contra Que tildó De golpe de Estado Adelante Continuando en el ámbito Internacional Vamos a ganar Las elecciones En Bolivia Dice Evo Morales Desde Argentina El expresidente Boliviano Evo Morales Se manifestó Convencido En Buenos Aires De que el partido Que es líder En Bolivia El movimiento Al socialismo Más Será el próximo Ganador En las elecciones En Bolivia Veamos En el ámbito Nacional La Cámara De Diputados Aprobó en primera Lectura El proyecto De presupuesto General del Estado Para el 2020 Por un monto Casi de un billón De pesos La iniciativa Contó con 99 votos A favor Mientras que 58 legisladores De oposición Se obtuvieron De votar Adelante Que los legisladores No podemos incluir Ni podemos cambiar Una forma Que no podemos incluir Ni siquiera Una destina En nuestra Demarcación Y por los comienzos Porque el presupuesto Finalmente Llega Totalmente De común Que fundamentalmente Para el tema Del transporte Que ha sido Y es Uno de los principales Dolores de cabeza De nuestro país Este presupuesto Tiene partidas Que nosotros Afiamos Estar Una serie De vicios De irregularidades Que perfectamente Pueden ser Corregidas A través De una Propuesta De modificación Señores Continuando Entonces Miren En el ámbito Nacional Captado En cámara De vigilancia Donde agente Policial Amenaza De muerte A un joven En el café De Herrera Tú quieres Que yo te mate Así amenazó De muerte Un agente De la policía A un joven Que junto a otros Compartía tragos Y fumaba juca En el sector El café De Herrera Según el video Que llegó A la redacción De La fuente Que nos Cede Estas imágenes Veamos De la policía De la policía Simplemente Fue una puta Mi hermano No abre ya Siga actuando así Ahí Ok Gracias Vámonos Ahí la ámbito Vámonos 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 Que te mate Dime Tú eres tigre Dime No, no Eh Viene Viene el motor Tú eres tigre Cuidado 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 Parámos 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 Te voy a reventar Tú eres tigre Cuidado 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 Bueno señores Ahí está Eh Así actúa Nuestra policía Aquí Y ya ustedes ven Increíble Señores Miren Eh Ayer veíamos ¿Verdad? Donde parte de los Afectados Por la estafa De Mune Continuaban exigiendo Eh Una respuesta Buscando Una respuesta A lo que ha sido Un engaño En su contra Lo que ha sido Una estafa Eh Es increíble Esto Eh Lo que sigue Ocurriendo ¿Verdad? Por parte De Mune SRL Contra estos Estafados Impactante señores Lamentable Esto Eh Lo que ha estado Ocurriendo Con estos Afectados Veamos Veamos Mira Hoy Vinimos Este pequeño Grupo de Personas Aquí A esta Compañía Esta Oficina De Mune Para exigirle A este supuesto Gerente Que tienen Aquí Que llame Aquello Los ejecutivos De Santo Domingo Y nos dan Una explicación Porque esta Gente Se han ido A una Ley Que yo Le digo La ley De la Impunidad Porque esto Es jugar Al tiempo Mira como Ya nosotros No podíamos Pasar Vamos a pasar Esta navidad Por culpa De esta Gente Que Han hecho Un crimen Aquí En San Francisco De Macorí Con el dinero De muchos Ahorrantes Con la forma Robándole La forma De vida De vida Y el futuro De De cada De muchos Ciudadanos Aquí en San Francisco De Macorí Bueno señores Miren las autoridades De la provincia Duarte Se reunieron ayer Para planificar Organizar Lo que será El operativo De navidad Hablamos del 24 y 25 Nochebuena Y navidad Así que El comité De prevención Mitigación Y repuestas Inmediatas De la provincia Duarte Se reunió En el despacho Del gobernador O en el salón De acto De la gobernación Mejor dicho Que preside Luis Núñez Adelante Es decir que Estaremos pendientes En todo el proceso De lo que pase En la provincia Duarte Tenemos un equipo Un equipo De funcionarios Me tiene entregados Que sabemos Que lo van a hacer Con toda la interesa Enfriando El personal Del ejército De la República Dominicana En las actividades De seguridad Y prevención Se van a hacer En esta provincia Estaremos trabajando Junto a la policía A la defensa civil Dijeset Y cualquier institución Que necesite nuestro servicio Contamos con un gran contingente Que está trabajando A tiempo completo Para garantizar Lo que Corresponde Que es la seguridad vial Y el asuntito De los accidentes De tránsito Y estamos dispuestos A la policía nacional A dar todo el apoyo Posible Con la cantidad De hombres Que sea necesario Para que esta navidad Y este operativo Navidad segura Por la vida Pase Lo más tranquila Posible A ver de qué manera Fortalecemos la seguridad En el hospital Fundamentalmente Días críticos 24 hacia el 25 Todo el 25 Hasta ya La madrugada Del 26 Porque son los días Más críticos Que Donde llegan Más pacientes Bueno señores Ahí están Las Declaraciones De las autoridades Que participaron De ese evento Miren El sindicato De enfermeras De la provincia Duarte Denuncia problemáticas En el hospital De Pimentel La dirección Del sindicato De enfermerías De la provincia Denunció Una serie De problemas Que afectan A ese hospital Así que vamos A escuchar A Camila Díaz Representante De una seca De una secas Adelante Porque estamos Demandando A la doctora De Yanira Saldaña Ya que ella Ha venido Violando una serie De derechos Laboral Y derechos De los usuarios Y en el hospital Ella es la directora Del hospital De Pimentel Felipe Javier Acheca La doctora Hace tiempo Se ha venido Reuniendo Con los Con los dirigentes De locales Que es la licenciada Roselena El licenciada Josefina Para llegar A un acuerdo Y pone día Atra día Y de 2015 La doctora No ha dado Los incentivos De Senasa Que ya que le corresponde El 10% De todos los cheques Que se cotizan Ahí En ese hospital Que son En diferentes hospitales Se está dando También Esa problemática Por eso Hoy nosotros El motivo De la rueda De prensa Es Hacerle un llamado A todos los dirigentes De la región 3 Que si Para El viernes No se ha puesto La doctora De acuerdo Con nosotros El comité regional Nosotros Vamos a hacer Una paralización En apoyo A las enfermeras Del hospital Javier Acheca Y Los diferentes Hospitales Bueno señores Ahí está La secretaria Camila Al momento De dar a conocer Esas precariedades El agua El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randi La 100% purificada Con sistema Osmos Istandominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En su pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número uno En consumo De todos Es Agua Randi La Exquisita Que bueno No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares Feliz Resto Del día Es todo Por el momento Doctor Y esa tropa Vuelvo Con ustedes Mira Si señores Estamos de vuelta Nos agarraron Asando batatas Dice un refrán Bueno Bueno Gracias a Vladimir Paula Por las Informaciones A través De su Sección de Noticias Aquí en De mañana Esto es de mañana Mis amigos Buenos días Carolina Bien Si Quiero Que Hablar O resaltar La iniciativa Resaltarla En el sentido No más positivo Si Si Nos sacan De contexto A veces Pero miren Ya inició La entrega De canastas Sobre las Famosas Cajas Navideñas Que según El plan Social De la Presidencia Llega A los Más Necesitados Siempre He tenido Vamos a quitar El retorno Acá Por favor Siempre He tenido Nuestras Críticas Con estos Temas De Esas Medidas Populistas Ciertamente Ciertamente No es Propio Yo creo que eso se había quitado Pero quitado ¿De dónde? De Que no Ayer Miri Cuava Estaba quejándose Que se utilizara Para esos Fines ¿Cuál es el fin Detrás de eso? Si tú tienes la tarjeta Solidaridad Comer El primero Que están identificadas Las familias más pobres Ahí se le puede dar Doble porción En diciembre Para que hagan Para que lo hagan De manera directa Y se hace Con más dignidad Creo que es un acto Bochornoso Para la gente Hasta humillante Si se quiere Pero lo peor De todo esto Es que la gente Acude A buscar Sus cajas Porque se entienden Que si El que hace Una fila Ahí Es porque lo necesita Hay algunos Vándalos Que se entran Para venderlas Y demás Pero La dignidad humana El ver Gente adulta Personas discapacitadas Que cada año Cada gobierno Que está Y que posiblemente El PRM También lo hará Fulvio Porque es que Yo Tú sabes Sí Porque es que son Tú sabes que Políticamente Tal vez lo haga Pero yo no estoy de acuerdo Ok Bien Tú sabes Porque se ve Denigrante Entonces eso es lo que Deberíamos nosotros De plantear Y buscar que la gente No decirles que no acudan Porque imagínese usted El que no tiene para comer O el que se le dificulta No solo en Navidad Casi todos los días del año Que no tiene ese nivel De ingreso Que desde el Estado No se han trabajado Políticas Para que la gente No tenga que andar Mendigando Buscando Una caja Supuestamente Para que tengan Una cena digna En Navidad Pero a que le llamamos O a que le llama Quienes dirigen El plan social De la presidencia Una cena digna En Navidad Cuando te dan Una caja Con un ponche Un vino Una fundita de arroz Y un pollo Y un pollo Y lo que sea Que traiga Cuando llega a mano Cuando viene a llegar Ya está en condiciones Lo mismo que el pan La uva La manzana Se daña Entonces Que hacer O sea Como evitar Que desde los gobiernos Que han dirigido La República Dominicana Eliminen esta medida Por Dios Son cientos De millones De pesos Que se invierten Año tras año En las benditas Fundas En las benditas Cajas Que debían También De hecho Hubieron personas Que fueron Sometidas A la justicia El Ministerio Público Indagando Sometió a seis Dos de ellos Empleados En función Del plan social Con mil quinientas Cajas Que buscaban Para comercializarla A cien Ciento cincuenta Pesos Cuando la caja Según De ellos Le sale al estado A mil pesos Pero nosotros Lo que queremos Dejar acá Es O sea Que hacer Desde el gobierno Si ciertamente Hubiera un interés Real De que La gente Tenga Una vida Más digna Que tenga acceso A como bien dice Puede ser tal vez A través de la tarjeta Solidaridad O hacer algún tipo De censo O que se le lleve A la gente A la casa Pero ver Señores Esas filas Míralo ahí Ver esas filas Ver ese grupo De gente Matándose Mire Mire esto O sea Esto digno Es esto Humano Es esto Posible Que nosotros Debamos Tengamos que estar Viendo Estos espectáculos Mire los niños Mire la señora Por Dios Gobierno dominicano Lo grave Lo grave del caso Es el lunes El lunes Mire esa imagen Ellos están felices De darle la cajita A la doña Una señora De casi 80 80 y pico de años Que tenga que estar En esas condiciones A esa edad Dentro de un grupo De gente Recibiendo una migaja Que lo que pudiera Es tener un Que se yo Medicina Una tarjeta Para su medicina Tener garantizada Su salud Tener garantizada Todo Pero esa no es La hermana del presidente Esa es Lucía Medina O sea Nosotros debemos La hermanita ninja La hermanita ninja Nosotros debemos De abogar Nosotros debemos De abogar Dios Que quienes Quienes dirijan Y quienes lleguen A la dirección Del gobierno Al gobierno central Que esto se elimine Lo que se llama Francis Gao Le dicen Francis Gas Que es dueño De todas esas Estaciones de gas Francis Y ese ciudadano Cogió las cajas Las que le dieron Para él Entonces Cambió las cajas Las cajas Del plan social De la presidencia Y puso unas cajas Con la cara de él Si también Está siendo investigado Es un descarado Aparte de que Ya propiamente Eso está mal Lo hacen sin la cara Lo hacen sin la cara Bueno yo trabajé En la campaña de Amilka Y Amilka La caja de Le ponía la cara de él También Toda la vida Como que es el Que le estaba dando Este es su dinero El asunto es Que se comprobó Con un video Que hizo un vecino De Francis Francis Gas No sé el nombre De Francis Gas Si alguien lo sabe Que me ayude con eso Un vecino Tomó las imágenes Me imagino que es Francis Si me imagino El apellido Que tú no sabes Exacto El apellido Alguien tomó Las imágenes De él Cogiendo la caja De la presidencia Esa caja Que tuviste ahí Y él Reimpacándola En su caja Exactamente Pero que eso Lo han hecho Todos los políticos Ahora que Lo están viendo Que las cajas Que las cajas Que Amilcar Entregaba Con su cara Eran cajas Compradas Por él No se supone Que del plan De la presidencia Todo eso Fluye del plan Social Y además El plan de la presidencia Que ha dado Candidato a diputado Ya Es decir Se usa Para que lo vean Como viable No Pero hay maldad En tus palabras No No Tú estás hablando De Mildre Mildre Pero ven acá ¿De quién tú estás hablando? No somos muchachos Pero oye Mildre Ha sido una persona Que ha sido siempre Dada al servicio Y toda la vida Política Política No, no Ahora que Ah bueno Entonces Lo que te quiero decir Es que Tú mencionas eso Tú estás mencionando A Mildre No, no Yo no le he mencionado Excepto Mildre Para que No, no, no No, no Porque oye Una cosa Así pasó A Mildre No la puede meter En ese saco Ni la puede acusar De eso Porque toda la vida Ella ha hecho eso Con su programa Ella hacía En verano Un campamento Para niños pobres Ella sola Abrazo Pero yo Yo lo sé Pero ven acá Amado Una cosa Cuando yo mencioné A Mildre No la mencionaste Pero el hecho De decir eso ¿A quién tú te refieres Entonces? No, no, no Hay Del plan de la presidencia Hay varios candidatos A diputados Pues te estoy diciendo Ahora Que ella esté dentro de eso Pero está a nivel nacional No, no, no Yo no le hago Ninguna excepción Porque de ahí es que viene No, no, no Si no tiene el contacto Con la gente Eso es una maldad tuya Producto de que tú Estás en el lado Político Y ella Bueno, bueno Amado Eso es política Barata Eso es Política barata Eso es chisme tuyo Barato No, no, no Mira, volviendo acá Porque yo defiendo A una gente Que ha demostrado Todo el tiempo Yo defiendo A una gente Que ha demostrado Todo el tiempo Que este servicio Es lo que estoy defendiendo Yo me voy Con quien me dé Mis malditas ganas Yo no me mande ahí Con nadie Déjate de vaina Que pena que tú Te hayas molestado Déjate de vaina No, no Qué pena que tú Ya ella te tiene Como su principal Defensor aquí No, no es defensor Yo he sido siempre Defensor de mí Oye, tú pusiste El nombre de mí Yo defiendo Lo que me dé Mi maldita gada A mí nadie me dirige Amado, amado ¿Qué es lo que tú Estás hablando? ¿Qué es lo que Estás hablando tú, amado? Club de burro Tú eres el que Estás hablando Vamos a continuar Vamos a continuar Porque aquí La política Se ha usado Con lo que se da ¿Y la ha usado tú También o no la ha usado? ¿Y qué beneficio tengo? Vamos a ver Buenos días Porque aquí Hay que dar Buenos días Lo que te estoy diciendo Que aquí hay que dar Y con el dado Es que se ganan Esas cosas Aló, buenos días Sí, buen día Caballero Adelante Oye eso Qué defensa Tan estúpida Estúpido eres tú 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 Era un estúpido Francis Amado Francis Claro que sí Me ha dicho Las palabras De todo en el aire Vamos a escuchar Y me ha dicho Que eso es un vaina barata Francis Por favor, amado Buenos días Mi responsabilidad Y muy respeto A tu compañero de trabajo ¿Cómo yo voy a venir A ver Vamos a hacer una pausa 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 Pausa De mañana De mañana De vuelta con ustedes Mis amigos En su programa De mañana Como cada día Desde las 7 Hasta las 10 De la mañana Llevándoles noticias Información Análisis Comentarios Y entrevistas Y precisamente Está con nosotros Juan Tavares El chino El profesor chino Quien es candidato A la alcaldía Municipal De San Francisco De Macorís Por el partido Alianza País Y aliados ¿Verdad? Aquí no hay aliados Aquí no hay aliados Ok Pero por el partido Alianza País Así es que Con el chino Vamos a conversar Acerca de su proyecto Ya el chino Había estado por aquí Hizo un planteamiento En un momento Pero Ya después De la proclamación Por eso está Lo hemos invitado Nueva vez Chino Saluda Buenos días Buenos días Buenos días Gracias 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 por abrirme Este espacio importante De la comunicación Matutina De San Francisco De Macorís Así es Después de la proclamación Que representó Sin dudas Algunas Porque las imágenes Así lo dejan ver El apoyo De nuestro San Francisco De Macorís A la propuesta Que le ha hecho El partido Y quien les habla Como Quien encabeza La boleta Municipal Electoral No me cabe dudas Que Vamos A tener Un Resonante Desempeño En esta carrera Y batalla Política Por convertir El Ayuntamiento De San Francisco De Macorís En una oportunidad De la municipalidad Para que Se propicie El verdadero Desarrollo Socio-económico De esta ciudad De que Verdaderamente El deporte La cultura Y la recreación Sean elementos Claves Para liberar A buena parte De los que vivimos En esta ciudad De las tensiones Habituales Que Las agruras Verdad Los malos ratos Que políticas Extraviadas Que históricamente Se han implementado Genera en la psicología De la gente Chino ¿A dónde tú piensas Llevar la ciudad? ¿Cuáles son los ejes Fundamentales? Bueno Yo He definido Una propuesta Para San Francisco De Macorís Basado en seis pilares En seis ejes Sin embargo Yo quiero ampliar Uno Que me parece Que estratégicamente Es clave Para hacer Lo que yo creo Que debe ser La ciudad Y es que El que ha podido Leer con algún Detenimiento Mi propuesta Observó Que hay un epígrafe Que encabeza Dicha propuesta Que habla Que es una frase Del insignio educador Andrés Bello Que la comunicación Es clave Para construir La democracia Y para incluir Al ciudadano En los procesos De toma de decisión Entonces ¿Por qué yo digo esto? Porque en una gestión Nuestra El ayuntamiento Será el centro Catalizador De procesos Importantes De comunicación Que hagan Que el poder Municipal Se articule Con el poder central Y con los que Representan A Macorís Y a la provincia De Duarte Para que toda vez Que esta ciudad Precise de inversiones Importantes Que el ayuntamiento Por sí mismo Y desde sus ingresos No puede generar Entonces Esa comunicación Asertiva Madura Reflexiva Acerque a todos Los actores políticos En la definición De una especie De plan estratégico De desarrollo De San Francisco De Macorís Sin sectarismo Que es lamentablemente Lo que ha empobrecido La política Aquí Básicamente La Me voy a Así concribir A preguntarte ¿Cómo Piensas Dirigir El ayuntamiento Y Sus Responsabilidades Habituales Que Son propias Del ayuntamiento Independientemente De las innovaciones Que tú estás Planteando Porque serían Innovaciones La comunicación El tema Pero Cementerios Parques Mercado ¿Qué haría Un ayuntamiento Tuyo? Mira Tú sabes Que yo Tengo una ventaja Sobre cualquier Otro candidato Alcalde Y es que Tengo una tradición Y una cultura ¿Verdad? Los aliancistas Tenemos una tradición Y una cultura De respeto A la ley Y de respeto A las instituciones Nosotros Iremos Al ayuntamiento Hacer justamente Lo que la ley Prescribe Y lo que Prescriben Las resoluciones Y las leyes ¿Verdad? Reglamentarias De esa institución Que se llama Cabildo Pero hay que hacerte Una enmienda Porque la cultura Que tú dices Todavía Ustedes no han estado En ninguna función Pública Como partido Como organización Bueno Como partido Para crear una cultura Como partido Y organización Habría que ver A partir de ahora En caso de que se Ocurra tu designación Tu elección Si realmente Se cumple con la ley Como tú dices Que los aliancistas Hacen Bueno Hay un Hubo un psicólogo Austriaco Llamado Alfred Affle Que estableció Con mucha propiedad Que como sean Tus pensamientos Serán tus acciones Y entonces Yo no he tenido Pero eso no es verdad Claro que es verdad Claro que es verdad Claro que no Claro que es verdad Porque Lo que más se discute Dentro de la psicología Dentro de la filosofía Es que No hay textos y contextos Hay muchos filósofos Y psicólogos Que han tenido Una vida O un pensamiento Esto es un libro Que es a distancia De lo que ellos vivieron No pero eso La mayoría de los políticos Nacen en la República Dominicana Piensan y actúan De forma diferente La mayoría de los seres humanos Piensan y actúan De una forma diferente ¿Tú sabes por qué? Los seres humanos Lo que tienen Chino Es una máscara Que lo obliga A comportarse De una manera determinada Para ser aceptado Por la sociedad Pero generalmente Las personas No expresan lo que sienten No expresan Lo que creen Que los otros Quieren oír Esa es la visión tuya Sin embargo Si tú no vas a demeritar Entonces es la visión de Adrien No pero yo no Está bien Yo te respeto Que tú tengas la visión Que quieras tener Sobre la vida Porque hay una cuestión Que se llama filosofía Lo que pasa Que al hacer el planteamiento De filosofía y Adrien Sí Sócrates Tiene una concepción De que derrota Esa concepción Que ya fue No pero que eso Oye Esa visión Que él plantea Que no tiene necesariamente Porque la ciencia es ciencia Y la ciencia Es ciencia Porque somete De manera sistemática Y permanente A juicio Crítico Lo que ocurre En la historia En la vida En la realidad Ninguna teoría Y entonces Uno de los grandes aportes De Marx fue eso O sea El único que de alguna manera Desvistió Las ideas kantianas Y platónicas Que son Que vienen de Platón Fue Carlos Marx Que dijo Que en la vida Todo era relativo Y el capitalismo Desde esa visión Pero la relatividad No es un asunto De Carlos Marx No pero es que estamos Teorizando sobre el aire No no bien Es un momento Es que no Esa teorización La vamos a hacer tú y yo En otro momento Yo vine aquí A hacerle saber A San Francisco De Macorís Porque yo soy La mejor oportunidad Que tiene San Francisco Entonces Con relación A la pregunta De Francis Ciertamente Nuestro partido No se ha ejercitado En la administración De ninguna institución Del estado Sin embargo Eso no quiere decir Que quien está Apuntalando La propuesta electoral De Alianza País No la haya tenido Yo consumí 10 años Siendo su director Del ISEO El Cielo Pepín Y consumí Un año Siendo director Interino Del ISEO El Cielo Pepín Y Francis sabe Porque hay gente A veces Que le gusta hablar Como tú dijiste ahorita Plume burro Si hay gente Hay gente que sin Que sin hacer Las indagaciones Correspondientes Y sin conocer La historia De cada sujeto En una relación De sopesamiento De la historia Del mismo Entonces le dicen No que fulano No es bueno En tal cosa O porque fulano Lo supera Entonces yo digo Lo siguiente Si 10 años Administrando Dirigiendo Comunicando Definiendo Supervisando Una institución Tan compleja Como el ISEO El Cielo Pepín Que lo sabe Macorís No es suficiente Para una persona Ganar La habilidad La destreza Y la competencia Para administrar Entonces díganme Donde se puede No es cierto Además En términos académicos Chino No tiene nada que ver No tiene nada que ver Un momentico Un momentico Sócrates Un momentico Te quiero hacer una pregunta Yo soy el invitado aquí No lo olvides Entonces déjame Déjame desarrollar mi idea Déjame desarrollar mi idea Por favor No me perturbe Tú te estás sintiendo Agraviado No, no, no Es que yo no me puedo Sentir agraviado por ti Porque yo tengo una tradición Yo soy más viejo que tú Tengo una tradición Ahora Ahora Francis sabe Para hablar en términos Académicos De competencia Para la gestión Que nosotros Tenemos un diplomado En gestión humana Sí Porque él Lo compartió conmigo De esta manera Que nosotros tenemos La doble condición De saber Que hacer Cuando hay que administrar Una institución Desde la experiencia Y saber lo que hay que hacer Con el clima En una institución Desde lo que es Lo académico Propiamente tal De tal manera De tal manera que estamos Habilitados A dirigir a San Francisco De Macorís Como ningún otro alcalde Lo ha hecho en la historia De este pueblo Chino Chino una pregunta Hasta ahora Yo como ciudadano De Macorís Tú no me has dicho nada Con relación A lo que hay que hacer En Macorís Una pregunta mía Hay problemas Con recursos Recaudaciones fiscales Hay problemas Para aumentar Darles sueldo A los empleados Que ganan sueldo De miseria ¿Qué hará Chino En su gestión Para aumentar Las recaudaciones Fiscales? Cuando yo digo Que en el centro De la gestión De nosotros Está la comunicación Como principal Habilidad y destreza Para articular El gobierno Estoy hablando Que el ayuntamiento Será pivote Del conjunto De fuerzas sociales De San Francisco De Macorís Para nosotros Presionar al gobierno Central Para que cumpla La ley Con el 10% Que tiene que asignarle Por ley A los enchantamientos De la república Dominicana Aparte de eso Las recaudaciones Fiscales internas No El problema De las recaudaciones El problema De las recaudaciones Fiscales internas Se deriva En gran medida De lo que es Una cuestión Que está en mi plan Que es la eficiencia De la administración Desde la supervisión Porque Para nosotros Legislar En materia De incrementar Los arbitrios Que son los llamados Impuestos locales Eso no es una decisión Personal mía Es el resultado De un proceso De maduración De los actores Que intervenimos En el ayuntamiento Y es además Una actitud Que tiene que producirse Desde la consulta Al ciudadano Desde lo llamado Cabildos abiertos Porque lo que ocurre es Que como dijo el amigo Hay gente que se pone Una máscara Hay gente que simula Porque definitivamente Esa persona No ha construido Una cuestión fundamental En el ser humano Que es la conciencia ética El que no ha podido El que no ha podido Por diversas razones Por trastornos Construir El equilibrio Y estabilidad Que necesita El político Para manejar La política Y para manejar El estado Entonces Un resentido social Y cree que como Él particularmente La vida lo ha tratado O le ha dado O no le ha dado Entonces Todo el mundo No Hubo un psiquiatra Muy popular En América Latina Que se llamó José Ingenieros Que escribió Un libro Que se llamaba La simulación En la lucha por la vida Lo último Que puede Un dirigente político Y un administrador De una institución Es practicar La simulación Porque el que Practica la simulación Es una persona Que no puede darse A los otros No puede servirle Al municipio Y se le cae la careta Entonces El profesor Juan Francisco Tavares Eso para mí Es el palco de mantequilla Yerian Buenos días Buenos días A todo el equipo Buenos días Chino Un placer De venir aquí Francisco Tavares Saludo Déjame saludarte Y saludos a toda la gente Que nos ve Quiero hacerle Él se montó En el carro Y agarró De una vez ¿Y qué es esto? Quiero hacerle la pregunta A nuestro amigo Francisco Tavares Mejor conocido como chino A propósito de que Usted dice que es un Comunicador De larga data ¿Entiende usted Que su discurso Conecta con la mayoría De los electores Que son la juventud? ¿Entiende usted Que ese mensaje Que usted está enviando Por ejemplo Que su forma de comunicar Conecta con la juventud Partiendo de que es Que es el objetivo A convencer Y a lograr? Pero claro que sí Porque si algo Ha hecho el profesor Juan Tavares Sí, no tiene que vulgarizarlo Sí, yo Tiene que vulgarizarlo Sí, pero Lo hago porque Quizás Con el perdón Querido amigo No, no, no Exista una parte De la población Que no esté entendiendo Parte de su discurso ¿Tú sabes por qué No me preocupa? Pero que eso es lo primero Que hay que convencer Porque si algo El profesor Juan Tavares ¿Cuántos años tiene En los medios de comunicación Con ese discurso? Yo casi 20 años Sí, pero Yo lo digo En función de que El discurso debe ir dirigido A convencer A la mayoría de los electores Que la juventud El discurso mío llega Y te voy a decir Por qué llega Porque va acompañado De una práctica De más de 40 años De militancia política Sí, pero los muchachos Que manejan Primero Segundo Segundo Consumí 35 años De mi vida Enseñando a adolescentes Y niños En las escuelas De San Francisco De Macorís Y tengo la posibilidad De graficar mi discurso Toda vez que necesito Graficarlo Sí, no, pero Tengo la posibilidad De utilizar La misma jerga Que usan Los guaguaguá Ya cayó Le puede llegar A esa jerga De los guaguaguá Tengo la posibilidad Ahora De la pampa Aprendida Ahora Lo que valora El pueblo de San Francisco De Macorís De este humilde Servidor Es la consistencia Política La consistencia Política Yo no soy Un improvisado Primero En segundo lugar La gente Habla de que Fulano de tal Tiene un trabajo Social Y entonces Vengo al tema El trabajo Social Que una persona Utilice El recurso Público Que utilice El dinero Del Estado No lo es Para utilizarlo Desde fundaciones Para practicar Vulgar clientelismo Político Eso es trabajo Social No Sociológicamente Hablando Eso puede ser Definido Como trabajo Social Claro que no Trabajo Social Es aquel Que se involucra Con los pobres O que hace algo Por la ciudad Donde vive Desde el esfuerzo Y el altruismo Social ¿A qué usted se refiere Con eso De la persona Que utiliza Los recursos Del Estado Bueno Bueno ¿Se refiere a quién? Yo dije aquí Antes de tú llegar Que yo era un hombre De ideas Y yo estoy Interesado En que los candidatos Alcaldes De San Francisco De Macorís Este mismo programa Hotel Enor Lo convoque A un debate Para que nosotros Le digamos A San Francisco De Macorís De qué manera Vamos a dirigir Esta ciudad Si usted se refiere A una comparación Que nosotros hicimos Entre usted Y Miledis Núñez Específicamente No yo no sé Yo no sé Es que tú no estabas aquí Tú no estabas aquí Tú no estabas aquí Yo no sé Yo no sé Lo que quiero decir es Que cuando se definió La alianza Para el progreso En el 1961 Como política Para contrarrestar Lo que ellos Entendieron El Pentágono En ese momento La política De penetración Del comunismo En América De alguna manera Sociológica Históricamente Se inauguró Una política Que se llama Asistencialismo Y el resistencialismo Que es Adiva Para ganar clientes Y para engatusar Voluntades Y para comprar Voluntades La historia La historia La historia misma Ha revolado Que no es eficaz No te vas a enfrentar En tu campaña No te vas a enfrentar Tú a ese clientelismo A ese populismo Yo no tengo cultura De eso Ni estoy tentado Y la población Le gusta No, no No es que le guste A la población Hay que reeducarla No lo olvides Que la educación Pero desde el poder Desde el chino No, desde el poder No, desde donde sea Yo Desde donde sea Desde donde sea Lo que pasa Es que hay muchos periodistas Por ejemplo ¿Cuánto gana el Pachá? ¿A cuánto le dan al Pachá? Dos millones Para que defienda el Penco Y a Danilo Medina Y la corrupción Chino Pero hay que llegar al poder Chino Yo entiendo Que hay que llegar al poder Y este el poder Hacer la transformación Claro Chino Yo entiendo Que hay que llegar al poder Y desde el poder Hacer la transformación De de afuera No se puede No, pero está bien Está bien Está bien No, pero está bien Yo soy un tipo Que no le afecta a la cosa No, pero está bien Chino No me interrumpa Oye Moreno Cállate Chino No, pero está bien Está bien La postura del Lando Yo veo Tu intervención Féjame Que yo pongo Lo que tú quieras Como un discurso De tribuna Un discurso de salón Yo quisiera saber ¿Qué hará Chino En asunto de arbitrio? ¿Cómo va a cobrar? ¿Qué hará Chino En asunto de tránsito Y asunto de espacios públicos? ¿Qué hará Chino ¿Qué hará Chino En asunto medioambiental? Y palo guaguaguá ¿Hasta dónde puede ¿Hasta dónde puede Chino Relanzar la ciudad Para que la ciudad Sea un punto obligado De turismo interno Y turismo nacional? Miren La misma ley 176-07 Tú lo Yo me imagino Que tú lo lo sabes Porque ni siquiera Los abogados Se conocen Los códigos El abogado Tiene que andar Con su código Encima Para que cuando Necesite Fundamental ¿Tú viste lo que te dije Cuando te hablé De la audiencia Carolina? Y nadie va a memorizar Todo Entonces El chino sabe de todo El chino Aconseja abogados No, pero eso es cultura general Pero está bien Está bien Porque eso es cultura general El chino es un todólogo No, está bien Yo soy profesor No, no, no Yo soy profesor Es que usted Es que yo soy profesor Es que yo soy profesor Miren Después de conocer la ley Yo tengo una propuesta Que se la voy a entregar Para que usted vea De manera sencilla ¿Cuál es la visión de ciudad Que yo tengo Con relación a esos elementos? Que se lo voy a entregar Lo tengo en el carro Es lo que yo quiero Aproveche y le diga Entonces Como yo tengo una propuesta A mí no se me dificulta Hablar sobre la propuesta Que tengo Por ejemplo Aquí hay un espacio público Para que el pueblo entienda Que es El complejo deportivo Juan Pablo Duarte ¿Dónde está La instalación Más importante Que tiene San Francisco De Macorís O las instalaciones Más importantes Que son El estadio Julián Javier Y el pabellón techado Además de la pista De atletismo Ese entorno Donde la gente Va a recrearse De manera sana San Francisco de Macorís Necesita tres Mínimos Espacios como esos Para que el eje Que planteo De la cohabitación De lo cultural Lo deportivo Entonces Encuentren oportunidad En esos espacios Públicos Que eleven La calidad de la vida De la gente Porque cuando la persona Se ejercita Y cuando la persona Sanamente acude A un parque Como lo hace En democracias Capitalistas desarrolladas La gente está Economizando su salario Porque está compartiendo En un campo abierto De bajo costo Con la naturaleza O sea Está construyendo una cultura De cohabitación Con el territorio Con el espacio Que le cuesta Haciendo un análisis De lo que está viviendo San Francisco de Macorís Con esta alcaldía ¿Qué tú crees Que debe Ha debido De cambiar En la alcaldía De San Francisco De Macorís Bueno lo único Que el elemento Flaco De la alcaldía De Ales Día Es la falta De planificación Sí Míralo ahí Es cierto Esa es la propuesta Esa es la propuesta Nuestra El elemento Flaco 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 De la gestión De Ales Día Es la falta De planificación ¿Podría citar Discúlpeme Los elementos O los ejes Que ahí Están de manera puntual De su propuesta De gobierno local Y así orienta A las preguntas Que hacía a Fulvio Y a los amigos Están evidentes Eje 1 Bien Bueno pues lo leo Usted lo ve desde ahí Bueno ahí está Ahí está Fulvio La gestión municipal Diseñada desde Alianza País Es esa Ahí vemos Un eje 1 Que dice Inclusión Participación Transparencia ¿Cómo cumplir La inclusión Y la transparencia? La ley dice Cómo es Y cuando yo dije Ahorita Hace un ratito Que nosotros somos Por cultura Y por tradición Los aliancistas Respetuosos De la ley Y la gente No entendió En su momento Por qué fue Que nosotros Hicimos aquel Sometimiento a Leonel Pensó que era Un asunto De retaliación De Guillermo Contra Leonel No Es un problema De visión Y de cultura Política Vinculado A defender Los principios Que están en la base De la ejecutoria Del gobierno Y del actor Político Entonces Eso quiere decir Que la ley Será aplicada De manera Irrestricta De tal manera Que las comunidades Puedan efectivamente Comunicarse Con la autoridad Local Con la sala Con la sala de regidores Con el alcalde ¿Verdad? Para que entonces En ese proceso De comunicación Efectiva De democracia Directa El alcalde Y los regidores Escuchen ¿Cuáles son Las prioridades Que tienen Los barrios Y las comunidades Sobre lo que quieren Se invierta En su territorio Eso es lo que se llama Inclusión y participación Nos quedan dos minutos Y lo ideal sería Que lo aproveche Llevándole un mensaje Al pueblo A toda la gente Que nos está viendo En torno A su gestión Especialmente A la juventud En torno a su candidatura ¿Por qué votar Por el chino? ¿Por qué votar Por alguien Los jóvenes son míos Sí, pero recuerda El chino Que la mayoría De jóvenes Que te están viendo Ahí La mayoría Son la mayoría De electores Que son jóvenes ¿Qué mensaje Esa gente Que nos está viendo A los jóvenes Tú ganaste Porque este país De jóvenes Bueno Los jóvenes son míos Por eso le digo Del discurso Los jóvenes son míos ¿Tú sabes por qué? Eso parte de la jerga Son míos Los jóvenes son míos Porque este sujeto Que ustedes ven aquí Que se ha movido Socialmente En base al esfuerzo A la organización Y a la disciplina Se pasó Una vida completa Pregúntele a Carolina Que fue una mía Y pregúntele A un 15% Un 20% De los jóvenes De este pueblo Todavía con 35 años Y 32 ¿Quién fue el profesor Juan Tavares? ¿Qué opinión le merece El profesor Juan Tavares Como maestro Como interventor De procesos Áulicos Tiene que tener cuidado Y los jóvenes son míos Porque me vieron jugar Sobol con Francisco De Macorís Y vieron Y vieron Porque está pareciendo Altanero No Es que no hay manera Tiene que tener cuidado Y no admite La contradicción Y solamente Verdad lo que él dice Y yo soy el que digo No, no, pero Yo soy el que digo Igual que yo No, no puede ser tú Que no Sócrates Esa es una 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 opinión sesgada La de Un mensaje No se deje llevar El mensaje Esa es El mensaje Esa es A la juventud Y al pueblo De San Francisco De Macorís De que el 16 de febrero Del 2020 Ustedes tienen Una oportunidad De poner En la administración Local A una persona Que no representa La vieja Y la mala política Sino a un sujeto A un ciudadano Humilde de este pueblo Que vino de abajo Que verdaderamente Sabe lo que hay que hacer Para compartir A San Francisco De Macorís En una ciudad Que volvamos A sentir orgullo Los franco-macorizanos De que somos de aquí Bueno, gracias Gracias Juan Francisco Tavares El chino Muy buena entrevista Claro Siempre son buenos Con el chino Señores Vámonos a una pausa comercial Regresamos en breve No se vayan Hay más contenido De mañana Yo conozco De mañana De mañana Bueno El chino todavía está aquí Estamos de vuelta Mis amigos En su programa de mañana Una magnífica entrevista Con el profesor chino Que dejó caliente la pista Tenemos algunos mensajes La figura del chino No sé si permite No se vaya chino El chino se resiste a irse No hay problema Vamos a leer el mensaje Aquí amado Vamos a ver Para ustedes No hay para ustedes Hay para nosotros Así que iniciamos Vamos a ver el whatsapp En pantalla Lo tenemos muchachos Ahí está Iniciamos con Luis Gabriel De la Yagüiza Si no, no te vayas Si no, no se vaya Para que escuchen Lo que dicen los amigos televidentes Pienso que sí Pero la aplicación de la ley A las personas No muy involucradas en el caso O sea que piensa que sí Habrá justicia Pero para personas Que no están muy involucradas En relación a la pregunta del día Bernarda Cleto dice Muy buen día Siempre fiel a su programa Miles de bendiciones Para cada uno de ustedes Carolina dice Lo dice muy bien Me imagino en relación al tema Feliz resto del día Domingo López dice Buen día Da pena y vergüenza Y con tanta gente pudiente Y empresarios políticos Que hay en San Francisco Y no le han hecho Ningún aporte A esa familia Esto es para la joven Que está grave Que pide ayuda Para comprar sus medicamentos Esas son las cosas Ramón Flores dice Feliz día Y bendiciones a todos Mientras el PLD Gobierne con esos Fiscales títeres Y jueces impuestos Ni con Odebrecht Y demás casos Habrá justicia Necesitamos fiscales Y justicia independiente En relación a la pregunta del día Ramón Cordero Nos manda esta postal De buenos días Gracias Ramón Continuamos con Tony Perdón Perdón Porque a veces La gente Hace una opinión Y así como están Los fiscales Están procurando Tener una sentencia En el caso de Odebrecht Claro ¿Cuál es el problema De estar llamándole títeres A los fiscales Así gratuitamente? Incluso En todas las peticiones Que se hicieron Pero claro que sí Entonces así ya Porque me sale A decir Lo que me llega A la boca primero Bien Continuamos con Tony San Francisco Dice Eso es lo único feo Que tiene el programa Unos profesionales Con una discusión Así por la tele Solange Aibar De Tenario Eso es parte De hacer programa de televisión Wow, me han defraudado Estos profesionales Realmente si no cambian Eso Que se llaman Profesionales Que cierren No, usted puede cambiar El canal también Usted puede cambiar El canal No te cambies Solange Feliz Rosario Son situaciones que se dan Y ya eso pasó Bueno Eso es democracia Nosotros estamos discutiendo De ideas Y no nos podemos De acuerdo Y discutimos Que lo que no se puede Se deja Divídanse Y pongan el programa Como estaba antes Que vergüenza Feliz Rosario Pero la gente No tolera la disidencia Estaba viendo la falta Amado Esto es para ti Buenos días Estaba viendo la falta De respeto Del señor amado Hacia Francis Y en verdad Que desde esta tribuna Nueva En ese programa Ese formato De verdad Está acabando La mañana En el canal 10 A nivel de entretenimiento Y otra cosa Señor amado Francis Rodríguez Cuando fue regidor Fue una de las personas Más honestas Y así como entró A sí mismo Salió por la puerta grande Y nadie todavía ha visto Que ha podido señalarla Señalarlo Y otra cosa Es una persona Que ha ayudado mucho A los pobres Cuando fue regidor Y nadie puede hablar Nada en contra De eso Yo mediante Escucha lo último Amado Es decir Que usted habló Pluma de burro Le dije Oye Es que Es de los únicos De la fuerza Tiene que ser De la fuerza del pueblo No De la fuerza De la fuerza De la pobrecita Doctora Berlín Me ha regalado Pero yo voy a votar Pero yo voy a votar Por Francis Buenos días a todos El escenario Yo voy a votar Por Francis Buenos días A todos El escenario Que acabo de ver Es el mismo Que me describen Que somos como Franco Como Franco Macorizanos Cuando voy a la capital Debemos Aprender a responder Pacíficamente Con la altura Rigo García Dice Desde New Jersey ¿Cuál justicia? Esta pregunta Está hecha a destiempo Espero que después Del 16 de agosto Del año En 30 Antonio Reyes Dice Vamos a ver El sisma Demiente A Alex Pinocho Díaz El ayuntamiento De San Francisco Está fuera del ranking Eso es falso Yo lo estaba chequeando Anoche Estaba en el 13 En el lugar 13 Porque eso se va moviendo Y ahora ¿Quién habla Quién habla la verdad? Siento Por alguien Muy sensible Y defensor De posiciones infundadas Y que desde su esquina Solo difunde Su manera extraña De opinión inocente Tony Reyes Antonio Reyes Ve a verificar El de la Guarana Que está en el último lugar En rojo Está el ayuntamiento De la Guarana Dice Buenos días Soy de la parroquia Cardenal Sancha Sancha Ah ok Favor promover Nuestra actividad Fiesta profunda Esta fiesta Procura ya Darle conclusión A la parroquia Que está Ah si La caperuza Si Que se reúne Afuera Con un techo De zinc Pero Ya está la oportunidad Para que Se pueda concluir Y creo que Debemos apoyar Todos Esta actividad Y participar 20 de diciembre Con Rafi Cruz Es prácticamente Lo mismo que Antonio Santos La gente que no puede A ver la fiesta De Antonio Santos Que vaya a esta Es verdad Es lo mismo Ese tipo canta Tal cual Antonio Santos San Francisco San Francisco Por estar con nosotros Gracias Julio Julio Que usted está ahí Todavía estamos vivos Usted está con nosotros Te quiere enterrar Pero no se atreve Te retamos Va a tener que chuparse El cadáver Dice Rigo García Dice Me encanta Ese tipo de discusión Es un programa en vivo Desde New Jersey Dice Rigo Y Belice Nos manda estos videos Y Belice Escríbenos siempre Para escuchar Y Belice Buenos días Yo pienso que El problema Que tiene Algunos televidentes Es que tienen La epidemia Muy sensible Porque el que dice Lo que no debe Oye lo que no quiere Aquí hay gente Que llama Para opinar Con relación A los debates Que nosotros hacemos Nosotros si somos Profesionales Todos Amados Francis Todos Carolina Nosotros nos ganamos La vida discutiendo Y tenemos la capacidad De discutir Y al minuto Sonreir Mirarnos a la cara Y saber que no pasó nada Si ustedes de su casa Si ustedes de su casa No pueden asimilar eso No se ponen a estar opinando Se ponen a estar opinando Tontería Entonces yo les respondo Y se ponen bravos Entonces nos piden Esa discusión Termina bajo el humo De un tabaco No se pongan a estar opinando Tontería No saben Tengo que admitirlo Pero siento un cariño Por ese viejo De mí Genial Que no hay Que palabras Pero ve Lo dañate Lo dañate Pero está bien Quítale Quítale Un bastión Un bastión Un bastión de televidentes A nivel local Nacional E internacional Nosotros que somos Los que guardamos Los nombres Gente de toda parte del mundo Se conecta diariamente Con nosotros Y eso es importante Destacarlo Que esta tribuna Es una tribuna Totalmente democrática Y la mayoría Y la mayoría Y la mayoría Quieren matar El programa más internacional Es este Tenemos una llamadita Y buenos días Se me convenció No he entendido nada De lo que dijo Pero voy a votar por él Buenos días Buenos días Buenos días Tenemos una llamada Buenos días Es Manolo que habla Hoy Cuéntame Yo voy de acuerdo O cuéntanos Que cada cual Hay que respetarle su opinión ¿Verdad? Pero en caso de usted Abocionar a los televidentes Yo no creo que es lo correcto O sea, yo Desde mi humilde condición De pensamiento que hago Entiendo que no es lo correcto Abocionar a la persona Que está mirando Sócrate es un freco Esto es lo que yo creo Ahora es que quiero hacerlo Es un freco Abocionando a los televidentes Eso no se puede hacer Es un problema Pero déjalo ir Déjalo ver Lo que va a decir No, pero no, no ¿Qué fue lo que dijo? No, no Sócrate es lo que está Manolo Y es importante destacar eso Es aclarando Que las discusiones Que se dan aquí Son de ideas De que eso no pase de aquí De que no pase de aquí No, no, no Oye Si te están diciendo Ese programa murió ya Eso ¿Qué es lo que tienen que hacer? No Eso está el evidente Porque se vayan a ver a Uchi Ya Que vaya a ver Un programa más aburrido Un programa resuelto Sin hablar de plan social El Cardenal Sancha Que está precisamente En la Caperuza 12 Él no escuchó Está promoviendo Su fiesta Y en estos momentos De Navidad Con el propósito De recabar fondos Para la conclusión De su parroquia O de nuestra parroquia Porque vivo en esa zona Y soy parte de ella Y sobre todo Tengo un sacerdote Muy querido Aridio Vicioso Que está ahí ¿Y de la Vispado No da una chelita? Bueno Tú sabes que la Vispado Ya hizo su soporte Lo que pasa Que la comunidad Construye su propia iglesia La comunidad Y los feligreses Construimos nuestra propia iglesia Miren En el día de ayer Y le voy a pedir Que me Si es posible Que hay Fotografías Y Creo que hay Fue recogida por Telenor La rueda de prensa Que convocara ayer En Manuel Trinidad Junto a él Anunciando Su vicealcaldesa Discúlpame Déjame decirle al máster En el disco Que se llama Finales 10 Están los videos De esa actividad Finales 10 Exacto Por favor Para que me acompañe En este breve recuento Que pienso hacer En mi turno Respecto a la actividad En que ayer La La Coalición Juntos Podemos Somos Partido Reformista Y Fuerza del Pueblo Que finalmente Ayer En el día de ayer La Junta Conoció Y admitió El cambio de nombre Del PTD Por Fuerza del Pueblo Encabezado por Leonel Fernández Esta actividad Se realizó aquí En el Dorado Restaurante El Dorado En su salón De actividades Y Contó con Una masiva Presencia De militantes Y dirigentes Importantes Encabezado por Andrés Acosta Juan José Rosario Y con ellos El alcalde El próximo Alcalde De este municipio No espérese Que voy a dar Y bajo la conducción Permítame decirle De De Emanuel Trinidad Angie Paulino La vicealcaldesa Y el resto de los regidores Entre los que me encontraba yo O me encuentro yo Como parte Del equipo Que acompañará A Emanuel Trinidad En su gestión Nuestra experiencia Llevarla Y acompañar A Nuestro alcalde Emanuel Trinidad La conducción A cargo De la profesora Ilustre profesora Luz Selene Plata Brillante Como siempre Motivadora Pero sobre todo Que en ella En sus palabras Refleja La historia Y La esencia De los orígenes Y permanencia En su pensamiento Del partido Que fundara Juan Bosch Es una mujer Boschista Una mujer De tradición Ella y su familia Su esposo Y Su difunto esposo Su difunto esposo Perdón Y Su familia Luz Selene Plata Brillante Comunicación Brillante Conducción Y así Saludar Al resto De los candidatos Entre ellos Tito Marte Y demás Bueno Joselito Tabare Que me dijo Mira tú No me mencionaste De toda manera A todos Creo que es una propuesta Que San Francisco De Macorís Tendrá que ponderar Por la experiencia De Emanuel Por la experiencia Nuestra Mía En Como regidor Y esperamos Que el favor Del pueblo Para llevar Una Y gracias A la producción Que no me Entregaron El El vídeo El vídeo El ¿Cómo es que se llama? ¿El qué? El crudo Ajá Sí, sí, no Nosotros lo tenemos Entonces ¿Por qué no me lo Le pedíse por favor? Claro Ah, ok ¿Tú lo pediste cuándo? Sí, sí Al principio Yo seguí hablando Y no lo hicieron En finales 10 Está el vídeo Finales 10 Dice Para el noticiero Ah, bueno A ver si es posible Ah, bueno Debe haber un error ahí No hay malintención Ante todo esto Y el planteamiento Que haces Y la proclamación Que se hizo ayer ¿Cuál es tu Visión O sea, real Porque siempre Los candidatos Dicen que van a ganar Pero la situación De la fuerza del pueblo En estos momentos A Pechino lo dijo Partiendo Partiendo de lo que se ha dado Ya que no vamos a entrar En esos detalles La fuerza del pueblo Miledis Siquió La fuerza del pueblo No tengo datos De la situación De Miledis Y de Siquió Ahora, la fuerza del pueblo Se está reuniendo Es una coalición De partidos Está listo Por favor Vamos a ver Entonces, mientras tanto Yo voy a decirle La fuerza del pueblo Es La Vamos a escuchar un chico Vamos a escuchar un poquito A Luz Elene Plata Es para la República Dominicana Para la región Para esta provincia Duarte Y para este municipio Un momento Histórico Esta En esta tarde Solene Nosotros Queremos presentarle Al país En esta tierra De lucha En esta tierra Próspera Presentar La fuerza Del pueblo Un placer Una Un placer De la fuerza Un placer Un placer Aus De la fuerza ¡Viva, viva el pueblo! ¡Viva, viva el pueblo! ¡Viva, viva el pueblo! Gracias. Bien. Y por supuesto... Gracias finalmente al Máster. Y hay que felicitar a la fuerza del pueblo aquí en San Francisco. Realmente en este municipio han iniciado con una gran fuerza. Se ve ahí una gran representación y felicitar al partido. Eso es importante porque eso promueve la democracia. Esta gracia rosa que usted sabe que es parte de... Sí, también. Es que ellos que dicen que no se fueron nadie. Lo dijo Milet y Jaquín. En decir eso... No, ella habló de un 7% más o menos. Pero ahí hay una gran fuerza y eso es importante porque eso... Porque eso promueve... Ella los minimizó. Los minimizó. Tú sabes que Política es el deber. Yo creo que... Mira Carolina. El 6 de octubre cambió el curso de la vida Política Nacional. Y aunque como decían hace un momento hay quienes han minimizado ese proceso. Pero el que no lo entienda se quedará creyéndose otra cosa. De hecho ha generado esta coalición al punto que el PRM es parte de la coalición en en 24 provincias. Obviamente que en la de San Francisco de Macorí no se cuajó la parte pero tenemos un aspecto que nunca se había dado. Tantos partidos juntos con proyectos de alcanzar la administración y el poder que ya en esta primera etapa se está formando se está formando para el próximo febrero. Es decir que con esta propuesta ya definida a Manuel Trinidad candidato Angie Paulino como su vicealcaldesa y nosotros acompañándole ahí están representados los 11 partidos de 13. Ok. Entonces cuando eso se da en un país como el nuestro tan politizado ciertamente que debe llamar la atención frente a los que gobiernan y siguen haciendo desaciertos a esta sociedad que ha aspirado siempre a tener bienes públicos tangibles no de proyectos de publicidad de comunicación donde se le haga creer al propio que está escuchando que está viviendo esas circunstancias cuando en su realidad no lo hay. Esos media marketing o media tours generan en fin realidades inexistentes pues de hecho la fuerza del pueblo la coalición de Juntos Podemos partidos reformistas estamos haciendo ya la propuesta. Próximamente estaremos en una especie de taller o seminario donde se va a producir con la presencia nuestra los regidores que acompañaremos a Emanuel y a Angie lo que será nuestro plan de gobierno municipal y tengan la seguridad que estaremos empleando todo nuestro conocimiento y nuestra voluntad para que resulte un verdadero proyecto municipal de cara al futuro con todas las retos que tenemos pues ahí está la suerte está echada felicitar a Lucelene Plata y a los y a todo el equipo que formó ayer la rueda de prensa y que la sociedad franco-macorizana sepa que ya estamos como candidato en lo que respecta a mí como como candidato al regidor por esta coalición de partidos que la personifica el partido reformista en San Francisco de Macoriz porque es parte de la fuerza del pueblo y juntos podemos no te sientes como como Julio César frente al Rubicón Alea Alea ya está César la suerte ha sido echada Francis que tú vas a hacer para conseguir el voto de los hua 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 y de los muchachos que tienen la pampa prendida bueno definitivamente nosotros tenemos como que ser orientadores a la juventud y propiciar no porque los popis ya lo tienen los popis que saben de todo el mundo que son clase media alta pero los guaguaguas de abajo mira desde la sala capitular todo lo que tienda a producir bienes colectivos para todos y la juventud estará integrada en mis proyectos olvídese incluyendo aquellos los impedidos que a mí siempre lo hemos defendido los políticos son expertos responder todo y no decir nada muchas gracias hermano tú vas a votar conmigo vamos iniciamos con Adalgisa Reynoso dice y envía el mensaje a la junta de vecinos de Lensanche Duarte que les informa a todos los moradores les recuerda que mañana a las 9 de la mañana será inaugurado el centro comunal gracias Adalgisa y ya ahí está la información para todos Delio Mercedes nos dice Delio Mercedes dice buenos días a ese equipo de profesionales de la comunicación de mañana y cómo podemos tener un alcalde tan violento tendrá Bates en su despacho para cuando vayan a acabar de algo bueno y Belice Pantaleón dice hola los quiero cogerá su pique pero no llega Edward Durán dice Edward Durán dice eso nunca se verá son unos vende patria a la pregunta del día Antonio Reyes nos manda esta foto sobornos palabra que se define leyéndola al revés nos roban el licenciado Alberto los maestros dice no no cree que habrá justicia Máximo Durán dice en el campo muy buenos días no se preocupen por lo que algunos puedan decir de su formato soy de los que creo que sus discusiones son propuestas con el objetivo de hacer crecer a sus televidentes ya que la variedad de opiniones expuesta permiten tomar decisiones más cercanas a la verdad de los temas que ustedes día a día tratan felicidades y continúen siendo tal cual son en el campo político nuestro país se encamina por primera vez a tener un poder legislativo y en el municipal diverso que podrá dirimir bien antes dirimir bien antes de aprobar una ley ya que no será el partido el que gane las próximas elecciones presidenciales contrario a la posición de Yerlán que dice que debe de ser el congreso debe de ser del gobierno tenemos otra llamada se asignó 750 mil pesos a los buenas buenos días adelante 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 muy bien animados felicidades navidad que la pasen bien que estén debatiendo gracias muy buena fuerza para la gente no para un grupito porque así no da así es muchas gracias muchas gracias también feliz navidad para usted también y para toda su familia si señores vamos a una pausa cuando regresemos otra pausa si si hay más contenido estamos como a 18 hoy ya verdad que si si a 18 estamos hoy ya pagaron el doble sueldo de mañana de mañana 53 millones vámonos bueno amado mira esto interesante Sócrates dame el dato cuántos millones que hay de mujeres que nadie le hace caso no no lo digan que nadie le hace caso o que no quieren estar pero el gobierno está haciendo algo brillante que está haciendo porque ahí tengo que reconocerlo y lo que quieran reconocerlo que lo hagan pero le voy a poner simplemente este dato en el presupuesto que se aprobó ayer se le está asignando al ministerio de la mujer 753 millones 35 735 realmente si bueno 35 y para publicidad como la han utilizado 13 mil millones 13 mil millones de pesos 13 mil 13 mil millones de pesos es una burla vámonos vámonos a a donde Arizmendi a donde está Arizmendi en este momento en vivo vamos a ver Arizmendi buenos días gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que están en la comunidad de su hogar disfrutando de toda la programación que día a día tenemos para ustedes preparado el medio Telenor en estos tiempos navideños el gobierno siempre acostumbra a repartir las tradicionales cajas navideñas y nosotros quisimos salir a las calles para saber qué tan de acuerdo estarían las personas con la entrega de esta dada a que muchas personas entienden de que esto se puede utilizar como procedentismo político y por eso estamos precisamente en el mismo corazón de San Francisco de Macorís para escuchar la opinión de la gente hacer un sondeo completamente en vivo por este canal y este Telenor para saber la opinión de las personas en torno al reparto de las cajas navideñas caballero ¿está usted de acuerdo con que se repartan las cajas navideñas como tradicionalmente lo hace el gobierno? Sí, sí, claro eso es una ayuda para las personas de bajos recursos eso es muy importante denla Bien, repetimos estamos completamente en vivo en la parte céntrica de San Francisco de Macorís para preguntarle a la gente caballero ¿estaría usted de acuerdo con el reparto de las cajas navideñas por parte del gobierno? Claro, hay mucha necesidad hay personas que no pueden comprarla y el gobierno puede hacer esa obra ¿tú me entiendes? ya que la situación económica no está muy buena hay muchas necesidades el gobierno tiene que hacer algo con las clases bajas gracias Ok, repetimos cada año el gobierno dominicano invierte millones de pesos en la entrega de las canastas navideñas caballero ¿estás de acuerdo con que se entregue las canastas navideñas como tradicionalmente lo hace el gobierno? Claro que sí claro no, porque es como una tradición la tradición tiene que por lo menos seguirse hacia adelante bien, ahí escucharon ya podríamos decir que muchas personas a favor de que se haga esta entrega de las cajas navideñas que cada año aunque otro sector está en contra de este y dice que el gobierno gasta mucho dinero de manera innecesaria en estas cajas navideñas caballero ¿está de acuerdo con que el gobierno entregue tradicionalmente las cajas navideñas que en este tiempo se entregan? totalmente de acuerdo porque siempre nosotros los pobres con la caja navideña que nos entusiasmamos entonces vemos por lo menos la cena navideña aunque aunque no dan para todo claro está pero los más necesitados se benefician de ella bien, ahí escucharon y seguimos preguntándole a la gente caballero estamos completamente en vivo por el canal 10 de Lenore y la pregunta es ¿está usted de acuerdo con que el gobierno reparta las cajas navideñas? bueno yo si las reparten como deben repartirlas que le llegue al que realmente lo necesite creo que sí que es prudente si las reparten como debe de ser ¿por qué? porque a veces no las reparten no, porque a veces se quedan con ella algunos llegan las cajas pero no les llega al necesitado entonces en ese caso no pero si les llega a lo que realmente lo necesita está bien bien, ahí escucharon las declaraciones de los ciudadanos de acá de San Francisco de Macorís vale destacar que hace ya unos días en las redes sociales se hizo viral un video donde se veía a unas personas que intercambiaban las cajas del plan social y le ponían una caja con la figura de un candidato presidencial situación que ha generado un gran malestar en todos los cibernautas de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio estamos de vuelta con ustedes gracias a Arizmendi la antigua por las informaciones desde la calle este sondeo tú sabes que comentaba yo con Carolina yo tengo yo tengo muchísimos años de vida y he escuchado todo el tiempo desde que tengo uso de razón que la gente para esta fecha dice no la cosa está muy mala sobre todo si si es parte de una cultura incluso desde que tengo uso de razón escucho eso pero vemos los restaurantes llenos la discoteca llena la gente comprando ropa el mercado lleno los supermercados la movilidad si entonces a que pase por los comercios básicamente los restaurantes y los colmadones y los bares el próximo 24 la noche el 25 en la fiesta de Antonio Santos vayan a la fiesta de Antonio Santos hay dos mundos hay dos mundos paralelos aquellos que se benefician más de 700 mil personas que están en el estado y se benefician de todas esas burrundangas que hay ahí yo te voy a hacer un reto yo te voy a hacer un reto vamos a la fiesta de Antonio Santos el próximo 25 a que tú nos vas a encontrar ahí no solamente funcionarios a que no cabe la gente ahí y esa es una fiesta bastante cara los dos mundos es una fiesta muy pero muy cara los dos mundos paralelos no 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 yo nunca he ido realmente los dos mundos paralelos están incluidos en el libro de Manolo los dos mundos paralelos están incluidos en el libro de Manolo el del narcotráfico el narcotráfico la nueva clase social no no ah tampoco y el comunismo mientras vamos diciendo que solamente los que salen a la calle a disfrutar los narcotraficantes y la gente que están en el gobierno no pasa por la libertad en San Francisco vamos a ver dame un minuto dame un minuto ¿cuál es tu punto? que la gente sale pero si no tiene dinero van a salir claro que sí sin dinero van a salir la gente lo busca de donde sea la gente lo busca de donde sea es que eso no existe eso es un concepto abstracto de donde sea pero no de donde sea si no lo busca entonces se lo tiene que apretar un banco o se lo tiene que apretar un prestamista pero no me diga que si son pobres un usurero no le va a apretar no le va a apretar un banco ni le va a apretar un prestamista eso no es verdad que va con el mundo hay exclusión en eso hay la gente que estuvo en la fiesta de Antonio Santos son los mismos que van todos los años no vengas tú a hablar como si todo el mundo tuviera ocasión de participar y de fiesta con la navidad pero vea los bares tú le estás vendiendo a la gente una situación de su realidad que no es verdad eso no es verdad que todo el mundo tiene opción a disfrutar de la fiesta no es verdad hay reservaciones que cuestan cien mil pesos yo te voy a hacer un reto cien mil pesos pero en que para allá una fiesta de Alto de Santo pero eso hay gente que no se sienta y para venir a ver para allá ver a Manaya cosas vean boletas de treinta mil pesos de cuarenta mil pesos hay gente que económicamente para Romeo veinticincuenta mil pesos cuando vino Romeo a la capital cincuenta mil pesos una boleta veinticinenta mil pesos yo te reto escúchame amado yo los reto a él a él a Sócrates te reto a que el veinticuatro de la noche o el veinticinco salgamos y el treinta y uno de la noche a ver si después de la una de la mañana podemos entrar a una discoteca a que no podemos a que no podemos ¿sabe por qué? porque se llenan de una forma tal que hay que esperar a que un grupo salga para que otro entre es que tú no has salido a la calle yo te apuesto a que hay más gente acostada el veinticuatro que lo que hay en la calle sal a la calle sal a la calle sal a la calle tenemos noticias ahí es que el cantautor español Pase Andión Pase Andión conocido como Pase Andión ha fallecido este miércoles en el día de hoy en un accidente de tráfico en la carretera A15 en Soria al salirse de la vía el Land Rover que conducía Andión también sociólogo actor y escritor tenía a la hora de su muerte setenta y dos años lamentamos muchísimo el fallecimiento de Pase Andión que fue un cantante compositor un cantautor español vasco la voz áspera y cansada del pueblo vasco que hizo historia que hizo historia en la época yo no paso de yo lo paso de Frank Reyes y de Romeo y ese grupo lo más que yo he escuchado es Pablo Milanés ya ya eso es un extremo para mí vamos a ir vamos a hacer bueno miren la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año dos mil veinte por un monto de novecientos noventa y siete mil ciento diecinueve millones punto veinte millones sin que la pieza haya sido declarada de urgencia el voto mayoritario del partido de la liberación dominicana los legisladores de la fuerza del pueblo y del partido revolucionario moderno no votaron en la sesión se presentaron modificaciones pero fueron rechazadas por la mayoría se espera que el proyecto sea aprobado definitivamente en la tercera en la sesión convocada para mañana miércoles a las diez de la mañana o sea para hoy miércoles a las diez tú sabes lo grande de esto Amado que no se pueda discutir a fondo porque no se tenga una diversidad una pluralidad en la Cámara de Diputados y se tenga que asimilar lo que ahí se apruebe por ejemplo cinco mil millones de pesos para el Ministerio de la Presidencia fueron aumentados seis mil millones para el Ministerio Administrativo de la Presidencia fueron aumentados y aumentaron para todos los ministros que están en campaña tengan dinero a trece mil a trece mil millones el asunto de publicidad dos veces y media a lo que aquí se usa para viviendas sociales eso simplemente me habla de un estado económico putrefacto y podrido y alocado como darle tanta importancia al margen de la publicidad y no a la vivienda social eso es simplemente bochornoso y asqueroso con una sociedad que vive pero esos trece mil millones fueron para el Ministerio de la Mujer exclusivamente no 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 para la dirección de la Presidencia en la Mujer son apenas son apenas setecientos treinta y cinco millones eso equivale a cuarenta cheles menos de los sesenta centavos que le daban antes a cuarenta cheles por día para cada mujer dominicana y hay un problema con el asunto de la violencia de género en los hogares de acogida sinceramente nos estamos poniendo mira una cosa déjame decirte cuando tú escuches hablar del presupuesto de la Nación lo primero que el ciudadano tiene que hacerse la visualización de que ahí se está dejando plasmado la visión del presidente de turno y cuáles son sus prioridades al momento de administrar y de distribuir los recursos para que el Estado devuelva en servicio y cumpla sus fines puede llamarse servicio y fin y fin del Estado el tener una publicidad pagada de trece mil millones en cambio tenemos un problema de la mujer del ministerio de la mujer un problema de feminicidio un problema de violencia lo que sea de casa de acogida con setecientos cincuenta milloncitos eso te dice a ti que es lo que se está priorizando hoy en el Estado dominicano y que la política y los legisladores lo vean viable y entregarle a un secretario simple si usted lo lleva a una oficina la secretaria maneja dinero de la empresa no la secretaria hace servicio social de la empresa no pero si tienen estos capitales en mano o en cuentas que son para no tener control para campaña para producir lo que ellos quieran y le den su santa gana el pueblo tiene que mirar eso se está ir respetando nuestra nuestra administración miren tenemos aquí el desclose del presupuesto la presidencia de la república tiene un presupuesto de sesenta y siete mil millones de pesos déjenme ver el ministerio de relaciones exteriores tiene diez mil millones de pesos el ministerio de relaciones exteriores de Hacienda con veinte mil ahora bien escuchen esto el ministerio de salud pública y asistencia social noventa y cuatro mil quinientos treinta y seis millones y educación atención a este de educación atención ADP y atención al pueblo ciento noventa y cuatro mil quinientos veintitrés millones para educación ciento noventa y cuatro mil millones un cuatro por ciento del producto interno bruto equivale casi a un veinte por ciento del presupuesto nacional sí pero qué vamos a hacer cuatro mil millones de pesos en ese año dos mil veinte porque el problema no es que el dinero esté ahí o lo que representa es que se va a hacer lo mismo que se ha hecho lo mismo que se ha hecho a ser presidente y a ser candidato y a ser candidato el ministerio de turismo tiene nueve mil millones de pesos punto el ministerio de la mujer como ya ustedes han dicho en total son ochocientos ochocientos ocho millones de pesos el de cultura dos mil ochocientos millones de pesos veo aquí que el déjeme ver este que tiene quince mil el de cultura tiene y el ministro de la presidencia que no hace cultura que no hace gobierno que no hace nada siete dieciocho cuánto sietecientos no 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 el de cultura tiene dos mil ochocientos y el de ministro de la presidencia cinco mil siete mil no cinco el de la presidencia cinco mil aumentado 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 le aumentan cinco mil millones y al administrativo de la presidencia le aumentaron seis mil el ministerio de administración pública tiene mil millones energía y minas tiene mil millones mil cuatrocientos millones lo que le espera al pueblo dominicano y para para la deuda pública ciento sesenta y siete mil millones de pesos ciento sesenta y siete mil mira lo que hay en resumen en resumen hay un déficit que hay que buscar dinero prestado más de cuatro mil millones de dólares doscientos cuarenta y seis mil millones de pesos se van a necesitar buscar lo prestado para poder equiparar el presupuesto nacional doscientos cuarenta y seis mil millones y de todo ese presupuesto que llega casi a un billón apenas se va a usar el quince por ciento para gasto corriente casi equivalente a unos ciento cincuenta mil millones de pesos y para usted poder hacer una letrina aquí en república dominicana va a tener que tomar prestado para poder el ministerio de agricultura tiene trece mil ciento ochenta y cinco millones de pesos miren hay dos cosas que yo quiero visualizar con relación a eso antes para concluir la parte nuestra ayer vimos la participación de algunos partidos vimos ahí la participación de la fuerza del pueblo Jerry Merán que lo estuvo representando donde ellos hablan y creo que una posición muy correcta de irregularidades que pueden ser corregidas él habla de asignarle cuatro mil seiscientos millones a programas de vivienda de carácter social creo que es interesante mil sesenta y dos millones a combate y persecución de la violencia de género o sea a aumentarle habla de una partida a salud pública no especifican ahí porque en ese momento se cortó la transmisión y habla y muy interesante esta parte de quitarle mil cuatrocientos millones al ministerio administrativo de la presidencia seiscientos cuarenta y siete millones quitárselo a OISOE para salud primaria seiscientos veintitrés millones al ministerio de defensa quinientos cincuenta y un millones al ministerio de relaciones exteriores y cuatrocientos millones al ministerio de deportes creo que ahí no estoy de acuerdo con el ministerio de deportes de quitarle pero con lo otro si creo que es una posición muy bien establecida la de la fuerza del pueblo porque lo que está haciendo es del mismo presupuesto quitándole a algunos ministerios que ellos entienden que pueden manejarse con ese estante déjeme plantearle vamos a ver si logramos meterle la cuchara y ver como nos sacamos si por ejemplo son ciento veinte los diputados que hay en el congreso y el PLD tiene cuarenta los diputados del PRM los diputados reformistas y los diputados del PLD en la medida en que ellos asistan y voten dificultan la aprobación de una ley o de un proyecto de ley primero para que haya quórum para la aprobación de una ley se requiere la asistencia de la mayoría absoluta o sea la mitad más uno y para aprobar la ley se requiere el voto mayoritario la mayoría más uno de los presentes de los votos cuando el PLD cuando el PRM y la fuerza del pueblo van y se atienen de votar están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto aunque se salieran están contribuyendo con que se apruebe el presupuesto que hay en eso a que están jugando con eso porque se supone que de lo que se trata es que si ellos no están de acuerdo con que se apruebe el presupuesto ellos debieran emitir su voto para que no se pueda aprobar pero oye tú sabes cuántos son los diputados son 58 diputados tú sabes que es lo que pasa mi fuerza del pueblo se pueden ir todos y sigue y sigue la mayoría sí pero tienen que votar porque cuando votan tiene que ser la mayoría la mayoría de los votos el que determina si se va a aprobar un proyecto de ley si tú no votas con 30 de ellos que voten ya sí pero mira que es lo que pasa aún estando ahí votando ahí yo creo como ellos votaron que no ellos votaron que no 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 se atuvieron de votar pero te estoy poniendo de votar eso no sirve para nada que hagan eso lo que yo creo que la posición para eso es mejor romper el curro oye la posición de los partidos por ejemplo y de los diputados desde mi punto de vista fue la correcta ellos fueron e hicieron sugerencia dijeron mira nosotros lo podemos aprobar pero arregla esto que está mal ahora bien si no se aprobaba entonces o si no se aprueba entonces la ley establece que el gobierno debe trabajar con el presupuesto anterior entonces mejor tú trata de entrar en la discusión para la aprobación del nuevo porque entonces igualito si no se puede aprobar se va a trabajar con el presupuesto del año anterior y es prácticamente lo mismo no es lo mismo porque los niveles de endeudamiento las asignaciones que se hacen y todo es diferente por ejemplo los ayuntamientos van a recibir menos dinero pero lo que está recibiendo el otro es que no se te va a parar ningún desarrollo claro que sí porque los presupuestos son precisamente eso pero si tú estás trabajando con un presupuesto anterior si tú estás trabajando con un presupuesto anterior se va a detener el desarrollo del país además la misma ley lo planifica la labor que se asume el que está o el anterior además déjeme decir otra cosa con relación a eso en conclusión es un presupuesto deficitario y motiva más deudas de lo que se trata es esto cual que sea el candidato que gane en el caso de que se produjo la eventualidad de que Luis Abinader gane o de que Leonel gane que son las otras dos opciones que hay con mayores posibilidades va a tener un año difícil bien difícil porque o sea cada año más deuda más compromiso más gato superfluo más nómina inflada entonces no veo o sea así no hay salida los diputados van y pelean y que discuten para mí no pasa de ser un puro hallante pero al fin y al cabo terminan aprobándolo y el presidente que viene sabe en el lío que se va a meter pero como quiera coge para allá y cuando coja para allá tiene que salir de eso va a tener que coger prestado tanto como está presupuestado como lo que no hay entonces ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? lo que ha hecho Danilo en estos años que ha gobernado ha sido algo dantesco con relación a la deuda tú decir que un presidente se ha endeudado en más de 23 mil millones de dólares cosa que nunca se había visto más que todos los gobiernos juntos que han administrado el país en la democracia incipiente que tenemos y decir nuevamente en un presupuesto más deuda más de 4 mil millones de dólares sinceramente es una irresponsabilidad a las generaciones presentes y futuras que son los que tienen que pagar esa deuda en la suprema corte de justicia que tienen que recibir un presupuesto que no se lo dan nadie te pone un recurso para eso los ayuntamientos ahí está Fedomo nadie te pone un recurso para eso todo el mundo se queja simplemente de que no le dan o de que las cosas se están haciendo mal pero nadie actúa nadie hace nada ellos que son los afectados no actúan no hacen nada entonces nosotros venimos aquí a veces como tontos útiles a hacernos un eco de la crítica de ellos pero no hay acción o sea no se puede llevar al gobierno a la legalidad no se puede pedir al tribunal constitucional que se pronuncie en relación a que se le puede asignar a una cosa y que no lo que vamos solamente es hablar hablar y hablar 13 mil millones de pesos a 13 mil millones de pesos a órganos de rango constitucional a órganos de rango constitucional fíjense bien al poder judicial se le asignaron 8 mil 619 millones de pesos frente a 13 mil 781 millones de pesos para órganos de rango constitucional menos para la justicia que para publicidad eso es una cosa de loco eso es una cosa de loco eso es de loco eso es de loco y para viviendo eso es cosa de loco vamos al whatsapp vamos a ver lo que dicen nuestros amigos televidentes desde sus casas o de los lugares donde se encuentran las televidentas las televidentas si si porque después de género exacto a los 102 géneros lo dudo hay conveniencia eso es con relación a la pregunta María Polanco con relación a la pregunta exacto Altagracia de Jesús del Bronx New York dice muy buenos días los felicito por tan lindo programa necesitamos un cambio de gobierno en nuestro país y que también las autoridades le paguen un salario justo para que en vez de agredir a los civiles mejor les protejan porque no todos pero la mayoría de las autoridades no se puede confiar en ellos son delincuentes es una lástima que en nuestro país uno se sienta seguro cuando esté en su casa no se siente seguro imagínense en otro lado espero que en estas nuevas elecciones podamos vivir tranquilos con un gobierno orden a esto gracias bueno ellos dicen que no se puede sentir seguro en su casa el terminal 2254 dice que Dios bendiga a todos los empleados de Telenor en estas navidades gracias 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 sigue escribiendo gracias escriba 11 mil millones para la Procuraduría General de la República vámonos a la pausa señores yo estoy enfermo con tantos millones 11 mil vámonos para una disco con eso estamos de regreso mis amigos en su programa de mañana a esta hora ya son las 9 y 30 9 y 31 minutos en la mañana y ahora le toca a Fulvio su tema adelante Fulvio gracias amado buenos días como se va en la hora de mañana si 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 imagínate hoy yo quiero compartir con ustedes el tema de lo que queda en discusión de Odebrecht con relación a lo que pasó ayer donde los jueces de la Arta Cortes pues pasaron eso a la justicia ordinaria solo quedó uno Tommy Galán por su condición en la parte de la Arta Corte pero yo quiero empezar a compartir con ustedes que es una delación premiada amado una delación premiada que es tu como jurista que no pueda edificar que es una delación premiada bueno delación es delatar y premiar y premiar darle algo un premio una ok entonces esto se usa mucho en la justicia norteamericana donde una persona que está imputada se llega a negociaciones en base a lo que él puede dar como información la idea que puedan que puedan ser comprobadas que puedan ser comprobadas ahí está el detalle porque a nadie se le paga por decir cosa sin fundamento así es sin tener pruebas no 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 claro entonces todos estos casos de Odebrecht se circuncribieron a delaciones premiadas porque habían pruebas habían pruebas y recuerden ustedes esa para la fernaria actividad que se llevó a cabo en la mañanita con cientos de militares y fiscales haciendo los diferentes allanamientos y se hizo esa algarabía de persecución en fin eso fue algo extraordinario y recuerden también ustedes todas las cosas que dijo el procurador el procurador general de la república ya en el de todas las investigaciones que se hicieron ahora bien esas delaciones premiadas parece que fueron ocultadas fueron ocultadas intencionalmente porque a la persona se le benefició con lo que él había divulgado sin embargo lo que él había divulgado no se conoce todavía y el organismo encargado de tener estas informaciones es la procuraduría general de la república y él decía en su momento que mil trescientos sesenta y ocho pruebas documentales fueron presentadas doscientos treinta y cuatro pruebas materiales fueron presentadas cincuenta y cuatro pruebas testimoniales estoy leyendo la cita del periódico el día cuatro pruebas ilustrativas cuarenta y dos actos procesales nueve interrogatorios más de ochocientas mil transacciones y operaciones bancarias vigiladas y estudiadas más de mil quinientas cuentas bancarias y de productos más de cuatrocientas personas investigadas más de quinientos inmuebles incautados esto fue algo fuera de serie y en base a esto se hizo un expediente y ese expediente que se hizo se fabricó como se fabrica un abrigo de tela de algodón o tela de lana que tiene hilo y le fueron quitando hilos lo primero fue que una página que tenía informaciones muy interesantes informaciones bien delicadas la sacaron del expediente la sacaron y después justificaron por qué la sacaron le siguieron sacando hilos y cuando entraron toda esta gente a la justicia bueno pues la más de la mitad se fue después todo esto se trató sobre las pruebas de los noventa y dos millones de sobornos nunca se trató el caso de más de mil millones de dólares de sobrevaluación de las obras es decir que desde el principio estaba sesgado lo que se quiere lo que da a que se interprete verdad que fue un expediente hecho para irle sacando hebras poco a poco poco a poco y dejarlos sin colores dejarlos sin forma y hoy ya pasan a justicia ordinaria una parte la mayoría de ellos y solamente uno queda en las altas cortes y esto simplemente es una evidencia más de que el expediente se ha ido disluyendo se ha ido esfumando con el tiempo en las estructuras judiciales dominicanas nunca se ha hablado o se habló desde la Procuraduría General de la República de las sobrevaluaciones de más de mil millones de dólares cosas que se encontraron pruebas y delaciones por demás nunca se ha ido a investigar con los homólogos de otros países especialmente del país origen que es Brasil y todo esto sucede por la gran cantidad de personas involucradas de funcionarios de empresarios de militares involucrados en este expediente hasta tal punto que un amigo me dijo eso es demasiado grande para el país el país no soporta esto y que resulta nosotros tenemos personas que fueron implicadas en este expediente y fueron mencionadas y hoy son presidentes de un partido y también son candidatos y yo quiero para refrescar la memoria pasar el videíto de Temo donde Temo cuando lo llevaron detenido tronó y dijo cosas que no debió decir y escribió cosas en cartas públicas que no debió describir así que para mejorar un poquito la memoria yo quiero que producción me ponga el videíto que yo envié sobre Temisto Clementaz que hoy es el presidente del partido del PLD escuchemos no se puede descargar no 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 ese no fue el video que yo envié yo envié un video un video donde está Temo hablando Temo está hablando donde menciona ahí por su nombre a diferentes personas y menciona por su nombre al candidato actual que eso es simplemente ok combate electoral que ya está en proceso obviamente tenemos que hablar porque surgen las preguntas y tenemos que responder quisiéramos en la medida de nuestra posibilidad dedicarnos a prestarle atención a nuestro verdadero adversario que es el PRM y Luis Abinadel esa es la realidad no perdamos para nosotros lo que está ocurriendo con el excompañero si ese no es es el otro video Israel ese que yo te estoy enviando ahora ya te lo envié Israel yo quiero escucharlo a él para que tengan memoria porque este pueblo no tiene memoria parece ser que se nos va cada navidad la memoria de este pueblo mira en lo que llega el video en lo que lo preparan mi amigo John Garrido que es un acucioso del derecho un opinador insaciado en términos jurídicos si siempre opina y John Garrido dice con justo título el código procesal penal prohíbe que un juez un tribunal apoderado de un proceso en medio del juicio se declare incompetente eso debe hacerlo previo al juicio ahora que se le dijo anteriormente y ahora entonces pero hay una cosa estamos en el juicio todavía no se ha llegado al fondo se está en la parte previa del juicio que va a pasar que ahí va a venir una discusión una de las primeras discusiones en la primera instancia va a ser esa podía la suprema declararse incompetente en ese estado en que se encuentra el proceso unos van a decir que no y otros van a decir que si perfecto pero también hay otra cosa a partir de este momento cae el proceso en una o en unas jurisdicciones donde los procesos se alargan de manera natural un proceso que ya tiene un tiempo que comenzó ¿cuánto año tiene el proceso? ¿cuánto comenzó esto? hace dos años ¿señor? hace tres años dos años ¿tú sabes cuál es el plazo máximo del proceso? el proceso no puede pasar de cuatro años de acuerdo a la norma eso quiere decir un juicio un proceso penal que comienza ahora con un arresto y un allanamiento tiene que terminar en cuatro años definitivamente finiquitar en cuatro años si no finiquita en cuatro años se declara perimido totalmente y el ministerio público no puede hacer nada entonces se está jugando los plazos se está jugando los plazos se está jugando los plazos eso no va a pasar de ahí y a diluir también las pruebas ya está listo el video sí vamos a escucharlo vamos a escucharlo vamos a escucharlo ministro de industria y comercio Temisto Clés Montaz con respecto al caso Odebrecht y en el que implica a varios de los actuales y ex funcionarios del partido de la liberación dominicana ha alborotado el avispero al interno de la organización morada nuestro compañero Rentería Montero nos dice que hay quienes vaticinan una crisis que sacudirá a los partidos oficialistas veamos el pronóstico de lo que se avecina para el partido de la liberación dominicana no es nada halagador luego que Temisto Clés Montaz ministro de industria y comercio revelara que recibió recursos económicos de Odebrecht para la campaña e implicara varios de sus compañeros en el señalado soborno de la multinacional brasileña la situación es tan delicada que al interno del PLD se valora de crítica la actual coyuntura que encara el oficialismo además de admitir que recibió dinero de Odebrecht para la campaña Temisto Clés Montaz señaló a Víctor Díaz Rúa Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo ahí nosotros tenemos las declaraciones de Temisto Clés lamentablemente con este caso no se va a hacer nada él es presidente y Gonzalo es candidato nosotros simplemente la la lo que tenemos en esta en este caso es un engaño más al pueblo dominicano es un engaño más una treta más eso se va a diluir y no se va a llegar a las consecuencias que debió de haber llegado y que lamentable que uno de los poderes del Estado esté disminuido tan vilmente en el gobierno de Danilo Medina bueno gracias a Fulvio Obreña por su participación y ahora le toca el turno a Gerjan gracias el blanquito ese el blanquito que pelea mucho exacto pero gracias a la gente que nos distingue con su sintonía siempre aquí en nuestro programa y gracias también al equipo técnico hay que destacarlo al equipo técnico que tenemos un equipo técnico muy eficiente encabezado en la producción del programa por Giovanni Cordero nuestro amigo Israel Puente importado desde Venezuela que está en la parte de coordinación los muchachos control máster que no vino por el puente aquel pero es puente tú sabes no vino por el puente aquel pero es puente Víctor Paredes es un puente entre Venezuela y la República Dominicana José y Rafaelito que están en el sonido que hacen un excelente trabajo el Joker Rafaelito el Joker en el día de hoy quiero volver a denunciar lo que está sucediendo en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís pero te cogió con el ayuntamiento no me cogió con el ayuntamiento lo que yo quiero es demostrarle a esta sociedad que somos hipócritas todos porque queremos queremos que no haya corrupción pero por otro lado la promovemos queremos como decían por ejemplo no, no puede haber corrupción y queremos que se combate la corrupción pero cuando la corrupción nos beneficia a nosotros entonces que buena bienvenida la corrupción queremos el policía claro queremos el policía que aplique la ley pero que cuando me agarre a mí en falta me dé un chance sin el caco protector cuando me agarre sin el caco protector o sin el marbete o que me agarren porque me fui en rojo entonces que me dé un chance porque yo iba rápido oficial entonces ahí la corrupción es buena pues yo venía diciendo hace unos días aquí que una fuente nuestra nos dijo que en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís un grupo de regidores no quería aprobar el presupuesto del ayuntamiento del año 2020 porque ellos querían bonos y canastas que había un tranque porque ellos querían bonos para ellos y canastas especiales pues adivinen que baúles con whisky y con toda la parafernalia que llevan ese tipo de canasta pues adivinen que se aprobó yo lo venía denunciando antes de la aprobación pues se aprobó el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís por 327 millones de pesos para el año 2020 pero a sorpresa pónganme la fotografía muchachos que ayer yo la presenté pero anoche estudiándola minuciosamente me di cuenta que hay un detalle vamos a ver esa carta que ustedes están viendo ahí atención pueblo de San Francisco de Macorís ahí dice al señor Pedro José Peña Tejada presidente de la honorable consejo y demás regidores que la integran del licenciado Antonio Díaz Paulino Alex T alcalde de San Francisco de Macorís dice ahí remisión oficio tal del número tal de la directora financiera licenciada Daniela Flores presentando la solicitud de aprobación para la apropiación Francia explícame eso aprobación para la apropiación apropiación presupuestaria es decir para que esté apropiado en el presupuesto ok del encargado de presupuesto de los oficios número tales y tales en el cual se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para ahora yo quiero que lo acerquemos fíjense bien y si lo pudieran acercar ahí hay un borrón que tiene y entonces nosotros dijimos pero vea que hay este borrón que es lo que dice si ustedes se fijan dice vamos a repetirlo se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para ahí hay un borrón y va para adelante dice personalidades de esta institución y de la ciudad pero entonces vamos a poner la otra foto porque yo dije coño esto hay que chequearlo coño economízate el coño no pero eso es parte de la jerga dominicana verdad no ofende y entonces este es admitido por la real academia este es el desglose vamos a ver entre muchachos para allá los bonos y la canasta acércalo si vamos a acercarlo por un millón ochocientos mil pesos señores oigan esta vaina y vuelve otra vez dice se realizó la transferencia para la compra de bonos de asistencia para asistencia social para personalidades para personas de escasos recursos y la canasta navideña para y otra vez vuelve el bojrón y entonces dice personalidades de esta ciudad y de esta institución entonces yo dije pero ven acá que es lo que dice en la parte donde está el bojrón muchachos pónganme la otra foto del acercamiento para que la gente lo pueda leer qué fue lo que se borró ahí mírenlo ahí alguien que me diga si lo puede leer léelo Francis por favor para los regidores lo que realmente dice eso es compra de bonos para asistencia social para personas de escasos recursos y las canastas navideñas para los regidores y cuando se dieron cuenta de que estábamos haciendo la denuncia en este programa lo borraron lo borraron señores ni siquiera tuvieron la delicadeza de hacer un documento nuevo pero por Dios y dónde vamos a llegar porque ya después que se presenta la sala es difícil ya que tú lo coño pero debieron arreglarlo debieron darle para atrás eso y decir un error pónganlo de nuevo para que el pueblo vea están engañando al pueblo de San Francisco de Macorís pero espérate es una comunicación de la alcaldía no de los regidores pero ajá pero está ahí y está diciendo que para los regidores porque le hacen el borrón o sea porque existe la necesidad de que no sabía que es para los regidores y además suponga usted que fuera para los regidores porque a los regidores que cobran ochenta mil y pico de pesos mensuales hay que regalarle canasta en diciembre porque a personalidades de San Francisco de Macorís independientemente de quien sea de los cuartos del pueblo hay que regalarle canasta además a quien es porque si tú me dices que a quien a quien se le puede una canasta al obispo no el obispo no necesita eso a quien se le puede una canasta además a la gente que va a recibir los supuestos bonos de que manera se le va a dar o sea en que lugar se le va a entregar y quienes son esas personas cual es el criterio que se está tomando en cuenta para eso mírenlo ahí que lindo para los regidores Ale pero por Dios hay que tener un poquitico más de tacto cuando se van a hacer las cosas mírenlo ahí dice clarito regidores y abran la foto para que vean que está sellado que eso no es un invento mío vamos a escuchar la llamada si buenos días adelante buenos días dígame es de las guarnas que le hablo ah ok muy bien gracias es para informar que el dengue sigue cobrando vida ay no me diga anoche esta madrugada murió una jovencita de 16 años aquí en las guarnas en el hospital o en su casa en una clínica en una clínica la internaron antes de noche y ya estamos ah caray que pena lamentamos esas pérdidas hay que cuidarse del dengue y nuestra condolencia a la familia ya tendremos sé que tendremos información porque nuestro departamento va a estar al tanto y fíjate que aquí en este programa estuvimos tratando si estaba de acuerdo con que el gobierno dirigiera desde salud pública para no alentar a las personas a que se manejara la información pero decíamos que en la medida que la información se maneja la población termina enfrentando los problemas desprovistos de esa información que pudo haber sido necesaria para que inmediatamente intervinieran muy bien por una simple fiebre gracias a la señora que nos llamó hay que cuidarse recalcar recalcar que el pueblo de San Francisco de Macorís tiene que exigirle al alcalde Alex Díaz el listado y lo vamos a pedir el listado de a quienes se le van a entregar esos bonos de como se van a repartir esos bonos y quienes son los que van a ser los beneficiarios de esas canastas porque para hablar de transparencia hay que ser transparente en todo o sea no podemos venir ahora a coger un millón ochocientos mil pesos y tirarlo así para canchanchanería de un grupo de amigos y así mismo canchanchanes que se van a beneficiar de esto ahí está la prueba de lo que nosotros decíamos de que estaban chantajeando al alcalde y aparentemente se dio al chantaje en beneficio de Alex hay que decir es muy probable yo te puedo comprar lo que tú dices completamente todo el grueso de lo que tú has dicho ahora es muy probable que esto se haya producido precisamente para lograr un beneficio mayor con un mal menor es decir si no si no doy los bonos si no si no cedo al chantaje no me aprueban el presupuesto y entonces muy probable que planes que tenga el ayuntamiento no se puedan ejecutar bien estoy totalmente de acuerdo ahí y es una especie de negociación pero lo penoso es que haya que llegar a esos extremos de acudir a un chantaje de gente que nosotros le estamos pagando ochenta mil y pico de pesos para ir a legislar para el beneficio tú ves el chino yo presumo que Francis no se va a apretar nunca una vaina así siendo tú ves el chino tú ves el chino nosotros teníamos oye la asistencia social ¿cómo va a ser? mira una cosa no mira yo siento que han satanizado la asistencia social y veo bien si Ale la ha podido erradicar pero me doy cuenta de que no se ha erradicado que han tenido que mantener la asistencia social para diciembre y tú hiciste una entrevista en lo público y todo el mundo estaba de acuerdo la gran mayoría en que se dieran las sí que se dieran los bonos pero fíjate algo el problema está en la transparentización de esos recursos porque si no estuviera basado en el presupuesto con aprovisionamiento ahí empezaba el primer problema ahora el ayuntamiento por condición tradicional ha tenido asistencia social que solamente la diferencia la va a marcar el modo de distribución y quién la aprovecha quien no debe aprovecharla para sí mismo y no lo hice ni lo he hecho ni lo he hecho es el regidor pero lo importante es saber por eso le estamos pidiendo al alcalde que yo recibía los bonos yo recibía los bonos pero lo claro pero lo recibía mi equipo político y se repartía cada quien yo nunca tuve una dificultad ahora verme a mí yendo con un bono hacer la comprita de mi casa teniendo yo el salario eso no se permite a nadie pero entonces la pregunta es cómo se entregan esos bonos y en qué lugar se van a entregar y a quién se le va a entregar porque eso es lo importante saberlo si realmente va a llegar a las personas de escasos recursos como dice esa solicitud tiene que llegar a las personas de escasos recursos señores vamos a los vamos a los whatsapp ahí hay un tinglado no te creas porque también el comercio se beneficia está bien obviamente lo que no puede beneficiarse son los regidores bien miren mis amigos pero eso es para entregarse a personas de escasos recursos no para que lo aproveche un regidor ni lo aproveche el alcalde tenemos a Marisol Monegro de los Rieles buen día para mis amigos todos por favor a Yerlian que le dé seguimiento a mi nombre porque yo nunca llamo al programa y menos de manera inadecuada los amo gracias Marisol entonces yo quizá me equivoqué Marisol y quizá malinterpretó y me retracto de lo que haya dicho en contra suya y también la amo como dice Fran si le pido excusas en algún momento María Gómez de la urbanización como dijo el chino usted es mía no no es la de arriba súbela María Gómez un abrazo Marisol no tienen recursos para pagarnos las prestaciones laborales a la mayoría de los infelices que no se la han pagado esa es su queja bueno se han pagado las prestaciones nosotros regresamos mañana a las 7 de la mañana estamos de nuevo le va a llegar el bono a ustedes bueno a las 8 de la mañana nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo